Jesús nos dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Temprano yo te busco Palabras de Vida Eterna Es una producción de Domingo Campos Ventura Ciervo del Señor Jesucristo Escúchelas por Estrella FM Magia 90 Radio Páparo ICB Misión, Circuito Campos Aventura No digas veraces, comentarios y parcialidad Opiniones con criterio Para el público que piensa En un maturino de estrella Saludo, buenos días, son las seis cincuenta y nueve minutos En el matutino de estrella El matutino de Higüey Gracias a Dios por este nuevo día Y por la oportunidad que nos concede De poder estar aquí el equipo del matutino En una nueva jornada informativa Agradecer a todos ustedes Los oyentes y televidentes Por formar parte de este equipo Y para el día de hoy Hoy es miércoles diecinueve del mes de agosto Se ha anunciado la posibilidad De que el gobierno dominicano Luis Abinader Tomen algunas decisiones Que vayan a dar un giro A las medidas que se han tomado Con relación Al COVID diecinueve En ese sentido Se ha hablado incluso De la posibilidad De cambiar El horario Del toque de queda El toque de queda Se ha puesto en el país Porque la persona Aún estando en cuarentena No han entendido Que el distanciamiento social El mantenerse en casa El estar tranquilo En horario de la noche Incluso en horario del día Para los que no están trabajando Porque hay muchas personas Que no están trabajando Pero como quiera Pasan el día en la esquina Entonces No se ha logrado En el país Convencer Algunas personas Porque la más alta población Se mantienen en casa Y más Lo que tienen un nivel De valorar La vida De formación De educación De valores Se mantienen en su casa Pero hay otro grupo Que han continuado Su vida normal Y El COVID En el país Ha ido creciendo A tal sentido Que para El día de ayer De las últimas Estadísticas Publicada en el día de ayer Tenemos cifra De ochenta y siete mil Ciento veintitrés casos Que se han dado En el país Tenemos cifra también De mil cuatrocientos Ochenta y nueve personas Que han muerto Y de igual manera Lo que están ocupando Los centros de salud Lo que están en Aislamiento hospitalario Seis mil ochocientos dieciocho La república dominicana No está preparada Como ningún país Para enfrentar Esta situación Entonces ha llegado Un momento Cuando los centros De salud La ocupación De la cama Preparada para el COVID Han estado En un cien por ciento ¿Qué tenemos Que hacer Nosotros Como sociedad Independientemente De las medidas Tomadas por el gobierno Dominicano El ciudadano Tiene que comenzar A cuidarse Y cumplir Ustedes saben Lo que nosotros Tener Policías Que tienen que Amanecer En la calle Vigilando Y cuidando Que no se hagan Fiesta Entonces Aquí estamos Recibiendo denuncia Diario De personas Que están jugando Gallo De personas Que andan por ahí Celebrando Compartiendo Como nada Sin ningún tipo De control Entonces ¿Cuáles son Las recomendaciones Que tiene El gobierno Para este día? Bueno Están las Enfermeras Las enfermeras Están recomendando Que hay provincia Que deben de ser Cerrada Toque de queda Veinticuatro horas Que la gente Solo salgan Por necesidad Pero De igual manera El colegio Médico Dominicano Que en el día De ayer Estaba muy Preocupado Y dieron Rueda de prensa Con relación A este tema También le están Recomendando al gobierno Que hay alguna provincia Que hay que tomar Más control Que otra La OPS También recomendó Cerrar La metrópoli Del país Estamos hablando De Santo Domingo El distrito Nacional Y la diferente provincia De la metrópoli Ayer Analizaba El mapa El mapa De la persona Que son detenida Por violar El toque de queda Y la provincia De la Alta Gracia Oiga bien Que nosotros Estamos Encabezando La cantidad De casos En el este Pero la provincia De la Alta Gracia Es la tercera Provincia Con más Personas Que violan El toque de queda O que por lo menos Son apresados Eso es Hasta donde la policía Puede llegar Usted abre los teléfonos De este programa Y la gente Le van a comenzar A decir En los diferentes barrios De como la gente Están saliendo a la calle Y que no cumplen Oiga esto Las tres provincias Que más personas Han detenido Por ejemplo De quinienta A sesenta Personas detenidas En este boletín Ochenta y seis Es del distrito Nacional Cincuenta y uno De Santo Domingo Orientar Santo Domingo Este Oeste Tiene treinta y ocho Pero oiga cuánto tiene La provincia De la Alta Gracia Cuarenta y cuatro Personas Detenidas En una noche Eso es Hasta donde la policía Puede llegar O sea Nosotros estamos En tercer nivel De violación Al toque de queda Cuando usted Comienza a investigar Las otras provincias La que más alta Está Está en treinta y nueve Que es San Francisco Ya las otras Tienen diez Veinte Quince Y nosotros Tenemos Cuarenta y cuatro Personas Quinienta personas Detenidas En una noche ¿Cuál es El protocolo Que se tiene Para esa persona? Por ejemplo ¿Dónde lo llevan? ¿Cuál es el distanciamiento Social Que tiene Esa persona Para no contagiar Uno al otro? Porque finalmente Lo que se busca Esto No es llevarlo detenido Para hacer No, es para evitar El contagio ¿Cuántas mascarillas Tiene la policía Para cuando apresan A esa persona Colocarle una? Entonces Todo este plan El gobierno Dominicano Tendrá que Analizarlo Y probablemente En el día de hoy En horario De la mañana Se anuncien Cuáles serán Esa medida Si se va a cambiar El toque de queda Ya el gobierno Tendría Que emitir Un decreto Hay alguna provincia Que inician A las ocho De la noche Hay otra Que inician A las siete Hay recomendaciones De que los fines De semana Sea más drástica La medida Tomada por el gobierno Lo cierto Que vamos A esperar Pero sobre todo Independientemente De las medidas Tomada por el gobierno Dominicano Usted y yo Tenemos que tomar Nuestra propia medida Y aplicarnos El toque de queda Y el distanciamiento Social Sin la obligación De que sea un miembro De la policía nacional Que nos obligue a hacerlo El matutino De estrella Bien y continuamos En el matutino De estrella Buenos días Son las siete Y siete minutos Gracias A Dios Por esta oportunidad Y gracias a este pueblo Bueno y trabajador Este pueblo mariano Altagracianos Arroz Campos Premium Plus El mejor arroz del país El arroz preferido Por la mayoría Del pueblo dominicano Y del pueblo Altagraciano Arroz Campos Búsquelo en todos Los almacenes Supermercados Colmados Donde quiera Que se vende Alimentos Ahí no puede faltar Ahí no puede faltar Arroz Campos Y recordarles Y recordarles que la ibérica Es baño Cocina Cerámica Todo lo que buscas Pero en una variedad Enorme Ellos tienen todo Jacuzzi Todo lo que usted necesita En variedad Para su terminación Y desde todos los precios Desde lo más sencillo Desde un inodoro De tres mil pesos Hasta un inodoro De cien mil La ibérica En el Punta Cana Billish Después de las oficinas Corporativas El grupo Punta Cana Ahí está la ibérica También en Santo Domingo En Santiago Y dentro de las cosas Que hemos estado Compartiendo en estos días La designación De nuevos Funcionarios A propósito Del cambio de gobierno Y en nuestra provincia De la Altagracia Ya se han ido colocando Varios funcionarios En puestos Importantes Y Tenemos Dentro de esos funcionarios Ayer ya presentamos Los rostros El meridiano de Higüey De los diferentes Lo mejor aquí Lo podemos hacer Más adelante De los diferentes Incumbentes Que van a las posiciones Santo Amado Medio Ambiente El profesor Vizcaíno A turismo En una Vice Ministerio Regional Luis Germán Bastardo El ingeniero A un vice Ministerio También Con carácter Regional En obras Públicas Y así Sucesivamente Se han ido Ah bueno Ayer Pepezón Por fin Lo pusieron En colector De aduanas Que ese era un puesto Que la gente Que la gente Estaba Era la manzana De la discordia Llevan tendencias Encontradas Finalmente Se tomó una decisión Con el señor Creo que Héctor Manuel Solimán Pepezón Como nosotros Le conocemos Y ya una vez Colocados En sus puestos Hay que Decirle Mucha gente Buena Mucha gente Con Eh Buenas Características Gente decente Gente que No ha tenido Cuestionamientos Sin embargo A veces La gente Es Eh Buena Y se porta bien Y no tiene Pero cuando recibe El cargo Entonces el cargo Lo puede corromper Y ahí es que Hay que llamarle Hacerle un llamado De atención A estas nuevas Autoridades Que van a asumir Las diferentes Posiciones Hay gente Que Que quiere Era un puesto Porque entienden Ese puesto Va a ganar dinero No va a trabajar Incluso Podrá Hacer cosas Ahí Va pensando En su bienestar En Como él No va pensando En una idea De quiero hacer esto En este puesto Quisiera Poner mis conocimientos Y que la gente Me recuerde Eh Amablemente Luego de yo pasar De un Aportar a mi país Pero esa no es la mayoría Ni siquiera Hay una parte Que va pensando En En comprar Comprar casas En comprar vehículos En Tener ese poder En Disfrutar de ese poder Lo personal Y Ojalá que estas nuevas autoridades No estén pensando De esa manera Porque la gente Está lleno de esperanzas En los que vienen En los que han entrado En los que están entrando La gente Sacó A un gobierno Eh Buscando todavía Buscando mejorías Yo he visto gente Ya que dice Bueno ya llegó el agua Y ahora si La gente cree Que va a tener agua Por lo menos Dos días Por semana Mira que no le vamos A pedir demasiado La gente cree ahora Dice bueno Tienen una esperanza A lo mejor habrá agua Llegó alguien En ese puesto Ahora Lenín Tienen que darle respuesta A la gente Tienen que Ahorita no pueden venir No porque Espera El tubo está mal Usted lo pusieron Usted lo eligieron En ese puesto Y la gente Está esperando de usted Ahora Te ven ahorita bien Bañadito Que yo que Montar Pero Pero la gente Sigue con la misma necesidad Y con la misma situación No No porque fue que me dejaron No 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 Ya Eso lo sacaron por eso Como ahora Con los hijos Y por el nepotismo No porque Si lo hacen bien No no mentira Lo cambiaron Al PLD no lo cambiaron Por Y lo hemos explicado aquí Porque no haya hecho Muchas obras Porque no haya hecho Avanzar el país En sus manos Porque no haya mantenido La estabilidad económica Porque los comerciantes No hayan crecido El país no haya crecido No 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 Todo eso se hizo Modernizar la infraestructura vial No se hizo muchas cosas Pero faltaba La gente exigía más La gente exigía más Y exigía más transparencia Y exigía a alguien Que lo hiciera mejor El país Lo que está buscando Alguien que lo haga mejor Que el PLD Que lo haga Que eficientice mejor El gasto Y que no se robe El dinero Si habían algunos Robando O mal utilizándolo Eso es lo que la gente Está esperando Entonces La mayoría de estas personas Por lo que nosotros Le conocemos Sobre todo a nivel local Donde estamos hablando Son personas Que tienen muy buenos valores Muy buenas cualidades Personas humildes Sensibles Con muy buenas características Pero hay gente Tracha El poder enloquece A la gente Se olvida de su negocio Que tenía De su profesión Ya no necesito nada Ya es todo lo mío aquí Y finalmente Se olvida también Sobre todo Imagínate Si se olvida De la familia Y todas las cosas Se olvida del pobre Y de la gente Que votó por él Y se olvida Que él es un servidor Y al contrario Comienza a pensar Que es un jeque Que es un príncipe Que es un duque ¿Tú me entiendes? Y se pone así Se cree que está Por encima de los demás Se le nubla la mente Y entonces ahí Se aleja de la población Y se aleja Va una gente Míralo ahí donde lo dice Si quiere conocer Sí Dice Bueno Ese es el santo amado Que lo dice Dice Si tú quieres ver Quién es Juancito Dale un carguito Pero si al que quieres ver A tu amigo Juansote Dale un cargote Dice él ¿Qué es lo que quiere decir eso? Ah, tinado Bueno Lo nombraron Medio ambiente y cosas Eso es lo que estamos Hoy comentando Y estamos a tiempo Entre más grande el cargo Para que la gente reflexione ¿Tú me entiendes? Se van a ver Entre más grande el cargo Más simple la gente Hay que ver De qué tamaño es la gente Para el cargo Porque hay cargo Que la gente es pequeña Para el cargo Le queda grande el cargo Entonces Es como dije Yo espero que no sea así Y confío En los valores Y en las personas Que han ido poniendo En esos puestos Hay gente muy buena Hay que decir la verdad Gente decente Pero hay gente Pero hay gente que se daña No se deje dañar Usted es un servidor público Hay gente ya Va una persona A ver el El jefe de tal cosa No, no, no Espérate la secretaria ¿Y quién es usted? Y te mira La primera que te mira Con desprecio Como que tú Una vilarcia Es la secretaria No espera No puede pasar hoy Porque él tiene una reunión Mentira Él está chateando Allá adentro Pero ya es un dios Entonces Esperamos que sea diferente Y que sean Cercando a la gente Que es lo que la gente Está buscando Que sean honestos Que sean Que sepan Que son servidores públicos Que el pueblo Indirecta O directamente En algunos casos Lo puso ahí Para servirle A ellos No para Sentirse seres Superiores Son las 7 de la mañana 7 de la mañana 16 minutos Saludos Muy buenos días Gracias a Dios Por esta oportunidad Que se nos brinde En esta mañana De este día Miércoles Contamos A 19 de agosto Del año 2020 Eh Primeramente Sean mis palabras Para Lamentar La muerte Del ingeniero Marcos Ceballos A causa De El COVID-19 En esta ciudad De Higüey Marcos Residía En el residencial Anamelia Y es Una lástima Que Haya perdido La vida A causa De esta Enfermedad Que hasta Este momento Un hombre joven Sí Un hombre muy joven Sí Así mismo Es Iván Joven Y ustedes lo ven Un hombre fuerte Y lamentablemente Perdió La vida La lucha Contra El Lo que tiene que ver Con el COVID-19 Y con esa muerte Ayer en el reporte De la provincia De la Alta Gracia A nivel A nivel De muertes Registraba 22 personas Muertas A causa De El COVID-19 Hay personas Que dicen Que esas no son Las cifras Que hay personas Que han muerto Por eso Y quizás No hayan sido Diagnosticadas Con esta enfermedad Y no aparecen En las estadísticas Pero Siguen muriendo Personas En todo el país Y esta provincia Que yo he dicho Que duramos mucho En Un muerto Luego subimos a dos Luego Pasamos a cinco Y ya Vamos por 22 personas Bueno En el día de hoy Tiene que registrarse La muerte de Marcos Que Repetimos Lamentamos Su fallecimiento Y desde aquí Enviamos Nuestras notas De condolencias A cada uno De sus familiares Miren señores A propósito De De muerte Y Del caso De la niña De Santo Domingo Que El tal Panadero Eh Mató Ya Él admitió Que Él Mató a la niña Y la tiró Al mar Un caso Que Ha Consternado A todo el país Y que Desde Ayer Las protestas En esa localidad No han parado Y esto nos deja Un mensaje Sobre todo A los padres Que tienen Niñas De que No se puede Confiar En las personas En la gente Se dice Popularmente Que en la confianza Está el peligro Y Este señor Se dice Que era amigo Del padre De la niña Muerta Y que la niña El domingo Dieciséis De Este mes Domingo pasado Fue A eso De las Ocho Y cincuenta y ocho Minutos de la mañana Faltaban unos minutos Para las nueve Entró Por el callejón Donde residía Este señor Y Se observa ya Como a las dos horas Después Como el señor Saca como Un Un saco Lo coloca En un En su motor Detrás Que tenía como un cajón Y sale Este hecho Ha consternado Bueno Ahí pueden ver el video Cuando la niña Entra Al lugar De De la residencia De este señor Y esto Se Se inscribe Señores En hechos Como este Que hay Que se han registrado Varios Ahí se observa Cuando el se va En el motor Miren Ese es el señor Déjenme buscarle El nombre Por acá Que Lo tenía Esta mañana Pero Ahora se me ha escapado El nombre del señor Apellido de los santos Apellido de los santos El panadero El panadero El panadero El Lo conocían como el panadero Como el panadero Pero Sterling Francisco Santos Sterling Francisco Santos Yo lo tengo aquí Ah bueno Entonces Eh Ya Este señor Ha confesado De que el Mató a la niña Ahora Lo que esperamos es Que la justicia Se manifieste Sobre ese señor Y que Todo el peso De la ley Caiga ahí Yo sé que Los presos ya Han hecho su trabajo Porque Cada vez que ha sucedido Caso como este Esto sucede Que los presos En las cárceles Le Le dan su Su cariñito Como dicen Pero Este hecho Tiene que Sentar un precedente A nivel de justicia Y a nivel social De De la persona Y sobre todo Dejar Una Enseñanza A la A los padres De que Debemos pensar En quien Confiamos A quienes Acercamos A nosotros A quienes Entramos A nuestras Casas A quienes Dejamos Que Nuestros hijos Compartan con ellos Porque Este caso Que terminó De esta manera Se da Muchas veces Se da en violaciones Que quizá nos Trascienden En los medios De comunicación Pero Se da Todos Los días En los barrios De nuestro país Vamos a esperar Que Repito Que la justicia Haga su trabajo Y que este señor Pague Por sus hechos Y que La sociedad En sentido general Ponga atención En sus hijos Que hoy en día Están haciendo Amenazados Por gentes Depravados Como ese Panadero Usted Sintoniza El matutino De estrella Líder Líder En comentarios El matutino De estrella Son las 7 de la mañana 7 de la mañana Con 24 minutos En este matutino De estrella Correspondiente A este Miércoles Gracias a la gente De Facebook Live Que Es la plataforma Que nos mantiene Unidos A ustedes Y a nosotros Mire señores Precisamente Les iba a comentar Sobre el señor Estelín Francisco Santos Que Admitió Haber Sido No solo El matador Sino también El violador De Esta niña Liz María Sánchez De 9 años De edad ¿A qué va Liz Donde Francisco Santos ¿A qué va Ella Allá Ya entró Caminando Él no la Ven No Ya entró Ella fue A buscar Un celular Que este Depravado Marvado Le iba A comprar Le iba A regalar Oiga bien Ya la dejaron Salir De su casa De ella Para que vaya A buscar Un celular Donde su verdugo Entonces Después de analizar Todas las aristas De esto Y de la justicia Aquí hay Una familia Que analizar Y hay una sociedad Que analizar Ya la niña Liz Le había comentado A sus amiguitos Que el señor Que el señor Francisco Santo La tocaba Y que abusaba De ella Entonces Aquí Hay una enseñanza Clara Hacia La familia Y los padres Sobre todo O sea El niño Tiene La niña Tiene confianza Para Decirle a sus amiguitos Que la están abusando Pero no se lo dice A su mamá Pero no se lo dice A su papá Pero no se lo dice A su familia Todo lo contrario Le permiten Que visite A este señor Para comprarle Un celular Entonces Y fíjense Que cuando se Da un hecho Como este Es porque ya Se han desencadenado Una serie De errores Una serie De fallos No solo En la sociedad En la familia Como tal Ese fue El hecho Final El domingo Pero antes De ese hecho Consumado Ya habían Fallas Evidentes Fallas Evidentes Que Permitió La familia De esa niña Y que permitió La sociedad También Porque hay que Investigar al señor Francisco Porque esa no es Una conducta Aprendida De un día Con una niña Ese perímetro Completo Ese señor De seguro Tiene una historia Oscura Que si hubiese Un estado Perseguidor De manera Eficiente También se hubiese Dado cuenta Antes de cometer El hecho Del domingo Y precisamente Por este tema De esta niña Que hoy Tiene A la sociedad Consternada Y ese sector Que Prácticamente No duerme Están haciendo Vigilia Desde la mañana En la tarde En la noche Violando toques de queda Están ahí Todos reunidos Porque realmente Ese es un hecho Doloroso Y bochordoso Apenas tiene Nueve años La niña Tenía nueve años Y el malvado No se conformó Con Con hacer Ese acto Tan depravado Sino también Que tiene Que matarla Tiró Su cadáver Con Unas piedras Al mal caribe O sea Es un psicópata Estamos frente A un psicópata Y todos Oiga bien Todos los padres Las madres Los tutores Los maestros Toda la sociedad Tiene que ver En este señor Una persona Que puede tener Una copia de él En el barrio En la casa En nuestras Círculos de amistades Pero para impedir Que esas copias Se sigan reproduciendo Tienen que haber Padres Más responsables Con la conducta De sus hijos Y tienen que haber Padres Que estén Más pendientes Y más vigilantes De hacia donde Van sus hijos Y que hacen Sus hijos Y quienes se le Acercan a sus hijos Porque En cualquier lugar Puede haber Un señor Francisco En cualquier lugar Y hoy Esa madre Está Llorando Lágrimas De sangre Y es cierto Que a ella le duele Es natural Que le duela Era su hija Pero si la responsabilidad Maternal Hubiese primado Hoy la historia Se hubiese escrito De manera diferente Hoy tuviésemos Hablando quizás Aquí de los nombramientos Y de las cosas Pero hoy La sociedad Está concernada Por ese hecho Porque no se tomaron Medidas Y porque no se actuó Con responsabilidad Ahí está el mensaje Para todos los padres De este país Ojalá que este caso De esta niña Tan doloroso No se repita jamás En nuestra historia Y en nuestro país Que no se repita Porque es bastante doloroso En tu radio El equipo más En tu radio El equipo más profesional El box Sobre la comunicación El matutino de estrella El canal de Higüey Sebevisión Presenta Palabras De Juan Julio Campos Ventura Más de mil vidas Se ha cobrado ya El coronavirus Y no pararemos De contarlas Por centenas En el futuro inmediato Si la ciudadanía No toma en serio La obligatoriedad De protegerse Ya no es un asunto De someternos A las restricciones propias De un estado De emergencia Sino De poner Cada uno De su parte En el compromiso De cumplir Las reglas Elementales De la prevención Ninguna de ellas Es imposible Costosa O difícil Mantener Un distanciamiento Físico Entre personas Andar con mascarillas En lugares Abiertos Y cerrados Lavarse las manos Con jabón Frecuentemente ¿Qué tan caro O improbable Puede ser Para salvar Nuestras propias Vidas? Hoy Casi 55 mil Dominicanos Se encuentran Agarrados Por los síntomas Del coronavirus Enfrentándose A la incertidumbre De si podrán Recibir Los tratamientos Adecuados Y la oportunidad De una Hospitalización O si también Engrosarán A la enorme Lista De los Que ya Se fueron La obligación De proteger Vidas Es personal Individual Mientras Podamos Protegerla Protegeremos También A los Demás La emergencia No es La panacea Solo Nosotros Podemos Romper Las cadenas Del contagio Tomemos En serio La decisión De salvarnos El canal De Higüey Sebevisión Presentó Palabras De Juan Julio Campos Ventura Descarga Descarga la aplicación A tu móvil Con las emisoras Del Circuito Campos Ventura Y disfruta Donde quiera que vayas La programación De Estrella FM Magia noventa Radio Bávaro Fieramex Y Latinamex Escribe Circuito Campos Ventura En tu tienda De Android O iPhone Disponible ya Descárgala Vamos a subir Las defensas Y a cuidarnos Con las ofertas De Farmacia Veral Mascarillas quirúrgica Veinticinco pesos La unidad Alcohol isopropílico Frasco de cuatro onzas Sesenta pesos Multivitamínico En pastillas Sobre de diez Noventa pesos Alfa de Canforte Para fortalecer Las defensas Ciento veinticinco pesos Vamos a cuidarnos Y a cuidar la familia Con las ofertas De Farmacia Veral Farmacia Veral Avenida Paseo De los Locutores Esquina Eustaquio Ducudrey Edificio Estrella FM Aceptamos todas las tarjetas De crédito El tiempo es nuestro aliado Los años nos han enseñado A ser mejores Día a día Solo para ti Juntos dándonos las manos Este camino hemos transitado Conduciendo hacia el progreso Buscando mejores Buscando mejores Anderos Para estar siempre Contigo Iberia Día a día La primera Cien años de compromiso No es una cifra simple Son más de mil doscientos meses De labor continua Treinta y seis mil días De faena De sol a sol Doscientas ochenta y ocho mil Horas de trabajo Constante Hoy Un siglo después Seguimos trabajando Y progresando Junto a miles De dominicanos Y con nuestro ejemplo Confirmando Que el progreso Solo vale la pena Cuando se convierte En bienestar Para todos Los que lo construyen Central Romana Corporation Limited Cien años de trabajo Y progreso Como el primer día Llegó el dos mil veinte Y ese es el año De la visión Por eso En óptica americana Te ponemos a ver Veinte veinte Con un veinte por ciento De descuento En todas sus monturas Y cristales No coja lucha Vea claro Vea veinte veinte Pagando mucho menos Y reciba sus lentes En veinte minutos Estamos ubicados En Agustín Guerrero Frente al parque central Con nuestro teléfono Ocho cero nueve Cuatro seis nueve Cero tres Cero tres Dos mil veinte El año de la visión Llegó lleno de ofertas En óptica americana Usted está viendo El matutino De estrella Por CB Visión El canal de Higüey Atención dominicanos Si quieren disfrutar De lo mejor De la república dominicana Descarga ya Dominica Networks Todos los canales En vivo Noticias Farándula Música Conciertos Deportes Programas exclusivos Descárgala gratis Ya mismo En tu Android Iphone Tableta Amazon Fire Apple TV Y Roku Dominica Networks Para una dentadura Para una dentadura sana Visite Clínica Dental Doctora Hidalgo Ofreciendo los servicios De profilaxis Extracción de piezas Empaste Corona en porcelana Puentes fijos Endodoncia Ortodoncia Periodoncia Prótesis total Parcial Removible Y Rayo Sequi Clínica Dental Doctora Hidalgo Con instrumentos Esterilizados Los equipos Más modernos De la odontología Y los servicios Del doctor Peguero Especialista En cirugía De terceros Molares Clínica Dental Doctora Hidalgo Contamos con la más avanzada Tecnología Láser Para blanqueamiento Dental También contamos Con Idermi Farmacia Ofreciendo todas Las medicinas Que usted Necesite Teléfono 809 554 2719 Clínica Dental Doctora Hidalgo Para citas 809 554 4593 Consultas Calle Hermanos Estrejo Número 26 Aceptamos Tarjetas De crédito De Idermi Farmacia Y Clínica Dental Doctora Hidalgo En tu radio El equipo Más profesional Don Willam Alfonso Estará Entregando El despacho De la gobernación Donde Esta va A coordinar Algunos Trabajos Y algunos Nombramientos Ya Menor Que la Gobernación Incide En esos Nombramientos Sea Que a partir Del momento Va A avanzar Ustedes saben Que los Nombramientos Que dependen De Santo Domingo Del Ministro Del Presidente Toman más Toman más tiempo Ya a nivel Local Hay algunos Que sencillamente Hay que autorizar En el tema De secretaria Y de todo eso Y entonces Ya el proceso De cambio De nómina Se va A realizar Porque hay Porque hay que decir Que los Funcionarios Y los Empleados Que están Nombrados Para este Mes Van a cobrar Su mes Completo No hay Tiempo Para cambio Ya para el Próximo Mes Si pueden Hacer el Cambio En lo que Tiene que ver Con la Nómina Hay muchas Personas Que se quedan En el Estado Que no Lo sacan Hay Muchos Que se van La mayoría Pero Hay muchas Personas Que van a Seguir En su Puesto De Trabajo Como tu Decías Que ya Se ha Estado Definiendo A nivel De Santo Domingo El tema De los Nombramientos Leía una Información Que hay Una Pugilato Hay Hay un Pulso Entre la Vicepresidenta Y José Ignacio Paliza De que Quien Nombran En el Acueducto De En Corazán En Corazán Entonces Vamos a ver Quien gana Ese pulso Es una lucha Interna De intereses De De poner A ver Quien pone Y quien De quien Ponen A las personas Pero Eso se está Dando Y así Se da en todos Los pueblos Y en todos Los partidos Pero A ese nivel Ramón Casi No sé Nunca suena Aunque se hagan Internamente Pero no suenan Y en este caso La vicepresidenta Que de Santiago Y José Ignacio Paliza Bueno Ahí le envié a Joel La foto De la nueva Gobernadora De los más De los más No El más esperado Porque había una Puzna Entre varias mujeres Si Alrededor de cinco Mujeres Y entonces Finalmente Se escogió A Esta mujer Que es Maestra Ella es Maestra De educación Física Ella dio Clase en la Salle La conocen Bien en la Salle Así que Vemos Ahí A la Nueva Gobernadora De la provincia De la Altagracia Martina Pepén Martina Machacó Para que Sepan Entonces Ella Fue juramentada En el día De ayer Por Luisa Binader Va a asumir Su cargo En el día De hoy Supongo ¿Verdad? Muchas gracias Yo recuerdo Que para las Gobernaciones Siempre se hace Un acto Grandísimo Yo recuerdo Que Un ejemplo Para cuando Willam Osumio Se hizo un acto Importante El doctor Sedeño El mismo Cholitín Yo recuerdo El de Sedeño Y recuerdo El discurso Iván Que lo analizábamos Aquí Si hay que hacerlo Con la saliva Eran los hoyos Que había en la carretera Higüey Romana Tapemos los hoyos De Higüey Romana Hágalo con ellos Que el tiempo pasa rápido Y ya mira la autovía Que nosotros tenemos ¿Cuándo se hace de eso? Cuando hizo el tema Eran los hoyos Que había en la carretera Vía Lo taparemos Con asfalto Lo taparemos Con cemento Lo taparemos Con caliche Y hasta con saliva Si no encontramos material Sedeño Gobernador Sedeño lo quitaron Por Cholitín A Cholitín Lo pusieron en el 10 Sedeño que salió Muy bien Salió reconocido Por la Federación De Junta de Vecinos Sedeño ha salido Bien de quien Quiere que estado Entonces después de ahí En el 2010 Dos años Cholitín Entonces entró Willam Ocho años O sea Dos Sedeños Que no deben durar demasiado Y ocho años Sí, eso es demasiado Un ejemplo Willam Ocho años Ahí en la gobernación Debieron de poner A los dos años Otra persona A los dos años Mira como un ejemplo Citamos Iván dice que Ha sido uno de los mejores El doctor Sedeño Sí Mira como Sedeño Es bueno Claro Pero uno malo Ocho años Eso es demasiado Es demasiado ¿Entiendes? Tenemos la llamada A propósito El profesor Aquino Psicólogo Está en línea Con el matutino Saludo Buen día Profesor Buenos días Compañeros Bendiciones Para todos Quiero En este día Felicitar A la colega Primero Martina Pepín De la clase Magisterial Mostrando Que puede Empoderarse Sobre todo Las mujeres Una gran Activista De la ADP Defensora De los mejores Derechos De los maestros Así que Felicito A la colega Martina Pepín En este día Y quiero Muchachos Pedir disculpas Porque quiero Comentar Acerca del tema De la niña Que fue violada Claro Y muerta Y me disculpan Que el tema Vi que lo estaban Tratando ahorita Pero ya tengo Que partir No, no Vamos a aprovechar Hermano Porque es un tema Que está en el tapete Perfecto Perfecto Mira Este tema Nosotros hemos Hablado mucho Acerca de él Y aquí nosotros Tenemos Muchos Muchos casos Que han ocurrido Que han ocurrido Recuerdo Hace varios años Una niña Que estaba En nuestra escuela Ahí en San Francisco El hombre Motoconcho Que la agarró La llevó La dejó Por el río Rumbo al ceibo La violó Tenemos El caso De la niña Del veintiuno De enero También Y cuando vemos Esos casos Nos damos El caso De ahora Del panadero Que eran Personas de confianza De la familia La estadística Dice que Más del Noventa por ciento De estos casos Son Ocasionados Por personas Muy allegadas A la familia Por eso Nosotros Siempre aconsejamos A los padres Ahí nosotros Vemos En el video Que la niña Antes de entrar Al callejón Mira para los lados Es una Triste situación La de Nuestra Nuestras familias Sobre todo Las familias Que viven En esos barrios Tan bajos De nivel Económico Porque yo imagino Cuantos panes Le regaló Ese hombre A esos A esos Familiares A esa niña Los padres Debemos Ejercer Un trabajo De psicoeducación De nuestros hijos Siempre Ese nivel De confianza Tan grande No debe Existir Pero está La gente El vecino Va Sienta al niño En sus piernas Bebe café Lleva el café Lleva el azúcar Y entonces A lo que todavía Nosotros no hemos Aprendido Señores Este es un Pedófilo No sabemos A cuantos niños Más Ultrajo Estupro Estupró Y ahora Al sitio Es un trabajo De educación Que nosotros Debemos hacer Constantemente Muchachos Si Doc Psicólogo Psicólogo ¿Verdad? 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 La gente Lo puede identificar Si él se porta Como un ángel Dulce Iván Iván Ese es el tema Cuando Este tipo De personas Siempre Buscan Trabajar En así Trabajar En lugares Donde hay niños En albergues Son personas Muy amables Porque ellos Lo que buscan Trabajar En jardín De niños Por eso Muchos de ellos También se meten A pastores Sacerdotes Buscando A maestros También Buscando La manera De llegar Al niño Por ese Es el principal Punto Es mejor Es mejor Usted permitir Que sus hijos Estén con alguien Que parezca Malvado Que no sea Muy Muy atento Porque ese Es el primer Psicólogo De los pedófilos Si O sea Que si vemos Una persona Que como excedida En dulzura Y cosas Con los niños Y cosas Demasiado bueno Demasiado bueno Podemos tener Demasiada regaladera Podemos tener cuidado Si Perfecto Perfecto Es así Cero regalo A los niños Nosotros debemos Educar a los niños En ese sentido De no tomarle Dádivas a nadie Porque es uno De los principales Signos De esos pedófilos Que buscan Acercarte Y avanzar A los niños Por eso Finalmente A los niños Hay que rodearlos De cariño De amor De afecto Para que Nada material Fuera de nuestro hogar Le llame a la atención Manuel de este lado En el día de ayer Sucedió un hecho Aquí en Higüey Donde una joven Se suicidó Dejando dos niños En la orfandad Y los expertos Y los expertos Disculpa Manuel Que no No te puedo Escuchar bien Si En el día de ayer Una joven Se quitó la vida En el sector De la malena Donde dejó Dos niños En la orfandad Los expertos De la salud Han dicho De que La cuarentena Va a llevar A estado De depresión Y todo esto ¿Qué tanto Puede afectar Esto de la De lo que tiene que ver La cuarentena Con la depresión Y el estado de ánimo De las personas Déjame escucharte Déjame escucharte Por el monitor Manuel Porque es que No te puedo No capto bien Ok Bueno Estamos listos Reitérale la pregunta Si Decía que En el día de ayer Una persona Se quitó la vida En el sector De la malena Y los expertos Han dicho De que La pandemia Está incidiendo En las personas En la conducta De las personas Y lo ha estado Llevando A A A hechos Como este A depresión Y otros Eh Y otras cosas ¿Tú crees Que La pandemia Y la El hecho De la cuarentena Este afectando A la persona A ese nivel Sí, claro Manuel Claro Nosotros Hablamos del tema Al principio De la pandemia Porque es que El encierro El encierro Te va a crear Un deterioro Psicoemocional Y más Recuerda Nosotros Tenemos Tal vez Nosotros Podemos tener Una casa Con dos habitaciones Un parqueo Un patio Un patio Pero estas personas Están todas juntas A eso A eso se suman Los estrés Psicosociales Que la luz Que la comida Que el trabajo Que la familia Y entonces Todo eso Te crea Un deterioro Psicoemocional Que te lleva A este tipo De depresión Y más Cuando tú no tienes La ayuda Profesional Familiares Que lo que hacen Es que te dicen No, tú lo que estás Aburrido Tú lo que estás Loco Entonces eso Lleva a esta Situación Porque no hay Una red De apoyo Suficientemente Fuerte Eso ocurrió Y lamentablemente Va a seguir Ocurriendo Porque es que Nuestra sociedad Todavía no está Preparada Para trabajar Con estas personas Y yo He hecho un llamado Siempre Por esta vía Que en cada UNAP nuestra En cada centro De atención primaria Haya un psicólogo Lo dije Al doctor Santana Psiquiatra Ahora que está Dirigiendo el hospital Debe llenarse El hospital De profesional De la salud Porque esas personas Van a buscar Una cita Para salud mental Y les llegan Tres meses Señores Nuestro gobierno Deben trabajar En esto Oye bien En Estados Unidos La segunda consulta Más visitada Es la de salud mental Después de la cardiología Entonces nosotros Debemos trabajar En ese sentido Bueno Bien Muchas gracias Al psicólogo Aquino Pedro Julio Aquino Que siempre Nos aporte Parte de este equipo Nosotros tenemos Que hablar aquí Para que Ya él es ¿Verdad? Un colaborador Permanente Cuando hay un tema Como Temas como esos Señores Que son temas Que Luego De que suceden Lo único que nosotros Podemos hacer Es evitar Que cualquier persona Que esté en esas circunstancias O que pueda caer En esas circunstancias No llegue A esos extremos De quitarse O quitarle la vida A alguien Entonces ¿Cómo podemos hacerlo? Analizando esos casos ¿Qué pasó? ¿Por qué se analizan? ¿Por qué compartimos esos casos? Porque en eso No solo se debe hacer Por morbo Ni porque dan rating Sino porque Si analizamos esos casos Alguien está en esas circunstancias Y puede buscar ayuda O los familiares Pueden ayudarlo Nosotros tenemos Una sociedad todavía Que cuando alguien Se deprime Nosotros por la ignorancia Decimos que eso Es un sinvergüenza Que eso es una sinvergüenza Que eso es lo que está Falta de una pela Que eso es lo que está Falta de un macho Que eso es lo que está Falta de 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 una cosa así Sin embargo Nosotros hemos estado Por ejemplo Yo he estado compartiendo Con gente Que me han dicho Fuera del país País desarrollado Me dicen No, ella tiene Dos años Que no trabaja Porque está sumida En una depresión Y le están pagando Y todo Pero le diagnostican Y no puede salir De la depresión Y fulano Aquel no fulano Ese es muy rico Esa persona Pero tiene Está sumido Cae en ciclos De depresión Y de verdad Que ese De eso es que él padece Pero aquí tú decirle Que alguien padece De depresión Que alguien esté En depresión Y ahora mismo En estas circunstancias Que estamos viviendo Mucha gente Está por ahí Deprimido Mucha gente Ha perdido Su negocio Ha perdido su trabajo Está en circunstancias Difíciles Y ya nadie le presta La está pasando Muy difícil Emprendió algo A ver si sobrevivía Eso también le fracasó Ya se siente Encerrado Entonces No hay nada más Oportuno Que por ejemplo Las orientaciones Gratuitas Y de vocación Que hace el doctor Pedro Julio Aquino Pero también Nosotros tenemos Que entender Que hay que ayudar A las personas Que usted lo nota Usted sabe Cuando una persona Está en depresión Usted lo sabe Antes de que la gente Dice Ese hombre está Como encerrado Ese hombre está Como esa muchacha Está como rara No sale del cuarto No esto y lo otro Esa persona Podría estar viviendo Un cuadro de depresión Y eso es una enfermedad Y ya en este año Que estamos viviendo Nosotros tenemos Que entender Tenemos que entender Que eso es un Que eso es una enfermedad Y que hay personas Que le están padeciendo Y esa enfermedad Mata La depresión Está dentro de esa caja No, no Coges la llave Y tráeme la caja Hijo lindo Disculpe señores Que estoy aquí Pero la depresión Mata a la persona Lo que pasa es que no Eso no cae Entre los bolsillos No gracias Esto es muy celestial Que se encaja Que venga Pero bueno Entonces esa es la realidad Señores ¿No me entiendes? Sí, mira Hablando del tema Esa joven ¿Cómo tú vas a dejar A tus hijos? ¿Tú piensas que eso Es una enfermedad? ¿Tú dejaras a una madre Dejar a sus hijos? Le envié la foto A Joel Joel Ayúdanos ahí Para que la gente vea A la joven Eloida Rincón Quien en el día de ayer Decidió ponerle fin A su vida En el sector De la Malena Dejando a dos niños En la orfandad Y esto Aquí en República Dominicana Anteriormente No eran Infrecuentes Los casos de suicidio Pero el suicidio Ahora Es muy común Mira Hay que Hay que escuchar A la gente Lo que plantea El profesional De la conducta Hay que hablar Los familiares Tienen que hablar Tienen que reunirse Porque a veces Usted ve Un miembro de la familia Que tiene un problema Y no se lo cuenta Uno De De sus familiares Más cercanos Pero uno siempre Se da cuenta Hasta en el comportamiento Y ciertamente La situación Que está viviendo El país Lleva A alguna persona A cometer Este tipo De De acción Sin embargo A veces El problema Del otro Es más grande De lo que usted Se imagina Ayer yo estuve En una de las Sucursales bancarias De aquí Y se me acercó Un señor Y me decía Mira Quiero que haga Este comentario En el programa Yo estoy ganando Cinco mil pesos De fase Y de los cinco mil Me están cobrando Tres mil De un préstamo Que yo tengo Y a mí me quedan Dos mil Y yo estoy Que no encuentro Que hacer con eso O sea Estamos hablando De un señor Que está pagando Tres mil Y le quedan Dos mil Pero hay otro Que está pagando Muy cercano De él Que decía No pero espérate Yo estoy pagando Cien Y nada más Me están entrando Sesenta O sea El problema Que tú ves Grande para ti De todo el tamaño A lo mejor El otro A quien tú Se lo estás contando Es mayor Pero tiene la capacidad De poder enfrentar Ahora ¿Qué pasa? Sí Cuando los ciudadanos Llegan a este nivel Comienzan a encerrarse A no hablar con nadie Por lo regular Dan alguna señal De que no están bien Pero a la familia Están tan dividida Lo mismo ocurre Con la violación Los niños Están por ahí Que su padre No sabe No saben dónde están A propósito De aquella promoción Sabes tú Dónde están tus hijos No saben a qué hora Llegan a la casa Con quién se reúnen Entonces nosotros Tenemos un problema Porque esto No es un problema De Estado Este problema De la depresión Es un problema social Que la mejor forma De resolverlo Es a través De la familia Probablemente Los profesionales De la conducta Como plantea Aquino Que hay muy poco Incluso En los centros educativos Cuando le viene a llegar Un problema De esto Es porque algún familiar Se acerca Y le dice No espérate Déjeme llevarte Donde alguien Que te va a ayudar Entonces nosotros En este momento difícil Que está atravesando El país Tenemos que estar En contacto Con nuestros familiares Para que no sigan Ocurriendo Hechos de esa naturaleza El problema De esa joven Usted lo puede ver Pequeño Pero para ella Era un problema Sin solución Pero a lo mejor Entre tres miembros De la familia Dos Y hasta un miembro De la familia Podían haber resuelto Eso Si se dan cuenta A tiempo Entonces cuando pasamos Una información así No es solo Para dar la noticia La analizamos Para corregir De que tema Como este Hecho como este No se sigan repitiendo Seguimos Con la llamada Y el pueblo Matutino Saludo Buen día Saludo Buen día Adelante Y será verdad Lo que dijo Ilvin El Manín Que eso está bien Que nombren La familia Y que si él Fuera Nombrara Su familia Más honrada A su alrededor Que lindo Que bonito Que lindo El Manín Lo mismo que El criticaba Era muy bueno En el programa De milagro El gobierno Está robando Están robando Lo del pueblo Que gobierno Tan azaroso Pero cuando llega El gobierno Mira A propósito Dijo Porque el peli Detenía Ok Pero eso Lo que querían Quitar Que nombre Él dijo También Que nombre Al sobrino A la tía A lo que quiera Pero que lo hagan Bien Pero ellos Criticaban Demasiado Eso En Chile El hijo De Michelle Bachelet Y su negocio No estaba en el estado Y su negocio Con una gente En el estado Y por eso Tenemos a Emilio En la línea Adelante Emilio Buen día Buen día Como se siente Buen día Emilio Bueno Para aportar algo En eso que usted Estaba diciendo De la muchacha Que se abocó Y del hombre Que te estaba hablando Las cosas De que como se hacía Si Hay cosas Ramón Que el que no la ve No la sabe Es así Bueno O el que no se la dice Por ejemplo Yo digo A una gente Que a mí me da vergüenza Eso Que yo Estaba aquí Feliz de la vida Porque a mí me daban No era dinero Pero eran 8 mil pesos Y yo con eso Las cosas que no eran mías Yo las resolvía Que eran los gatos De la casa La luz El teléfono El cable Que bueno No tenerlo Y yo Resolvía con eso Cuando a mí Se me quitó eso Yo estoy partido Yo me da vergüenza ¿Sabes? Quizás no voy a llegar Nunca a esa cosa Porque Dios me protege Y me acompaña Pero Son cosas que Tiene vergüenza Y pierde lo que tiene O su costumbre de uno 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 está mal Tú ves Se siente mal Muchas veces Usted piensa Muchas cosas Y eso es así Ramón Marís la vida Él dice que la señora Está en depresión Y que él la entiende Porque a él Cuando le llegaba Un 8 mil Se solvía Ahora se lo quita Vivía con eso Ahora no tiene nada Mira se sentía Muy turbado En la llamada Pero ánimo Don Ánimo Don Emilio Que el señor Le va a proveer Así es Y Hay que Por lo menos Don Emilio Está ahí en su casa ¿Verdad? Hay gente que no tiene Ni siquiera donde vivir Y que tenga esa situación Y que está pagando Y que lo están sacando O sea Hay muchas situaciones Difíciles De personas Que le están pasando Bastante difícil En este momento Entonces De verdad Que nosotros esperamos Por eso le decimos A la gente Hay que tratar De respetar las reglas Hoy se va a presentar Nuevas medidas La vicepresidenta De la república Para enfrentar El COVID Pero no hay Medida buena Si el pueblo No está dispuesto A cumplirla Y nosotros Tenemos que cumplirla Y hacer que se cumpla Y rechazar Al que la viola Para que sepa Que la población No está porque Un grupito Esté violando Las reglas Y Porque una cosa Es que una gente Vaya Y se desahogue En una playa Una cosa Es que la gente Se está volviendo loco Trancado Y sin tener A dónde ir Y nada de eso Y otra cosa Es que tú te vayas De rumba De amanezca Un negocio De rumba De amanezca Con un grupo De gente y cosas Eso es otro tema Pero realmente Tenemos que tratar De cumplir Para ver si nosotros Lo más pronto posible Salimos de esta situación Y esto pueda tomar Ya otro rumbo Porque esta situación Tiene mucha gente Pasándola difícil Entonces tenemos que Buscar una salida Y hoy vamos a estar Atentos a esas Declaraciones Vamos a ver Cuáles son las medidas Que se van a tomar Se dice que el horario De toque de queda Podrían variarlo No se sabe Si para ponerlo Más recio O más simple Vamos a ver Que van a anunciar Pero si hay expectativas Con respecto a eso Porque la curva No se aplana Como dicen ellos Los sabios Lo que los técnicos Dicen que Nosotros tenemos Un 30% de contagios Y que a veces bajamos Y a veces subimos Como que no se ha podido Controlar realmente El contagio del coronavirus En la República Dominicana En tu radio El equipo El matutino de Estrella El canal de Higüey Sebevisión Presenta Palabras De Juan Julio Campos Ventura Más de mil vidas Se ha cobrado ya El coronavirus Y no pararemos De contarlas Por centenas En el futuro inmediato Si la ciudadanía No toma en serio La obligatoriedad De protegerse Ya no es un asunto De someternos A las restricciones Propias De un estado De emergencia Sino De poner Cada uno De su parte En el compromiso De cumplir Las reglas Elementales De la prevención Ninguna de ellas Es imposible Costosa O difícil Mantener Un distanciamiento Físico Entre personas Andar con mascarillas En lugares Abiertos Y cerrados Lavarse las manos Con jabón Frecuentemente ¿Qué tan caro O improbable Puede ser Para salvar Nuestras propias vidas? Hoy Casi 55 mil Dominicanos Se encuentran Agarrados Por los síntomas Del coronavirus Enfrentándose A la incertidumbre De si podrán Recibir los tratamientos Adecuados Y la oportunidad De una hospitalización O si también Engrosarán A la enorme lista De los que ya se fueron La obligación De proteger vidas Es personal Individual Mientras Podamos Protegerla Protegeremos También A los demás La emergencia No es la panacea Solo nosotros Podemos Romper Las cadenas Del contagio Tomemos En serio La decisión De salvarnos El canal De Higüey Sebevisión Presentó Palabras De Juan Julio Campos Ventura Cuando dijeron Que las clases Iban a hacer En la casa Miguelito Se echó A reír Su mamá Casi se pone A llorar Ese muchacho Rinde Aunque al final No fue tanta La cosa Él disfruta Hacer las tareas En la computadora Cuando toma Clases en línea Se porta Bien Y no interrumpe Yo estoy De risitas Porque poner Internet Fue la mejor Decisión Que tomé Pensando En el futuro De mi hijo Superarse Comienza contigo Disfruta Todas las oportunidades Que te brinda Estar conectado Activa tu internet En el hogar Con cobertura nacional Desde 750 pesos mensuales Esta tierra nuestra La que inspira Nuestra gente La que ve crecer Nuestros sueños La que hace Que el fruto De nuestro esfuerzo Sea el sostén De todo Un país Llevando A nuestras mesas Sabor Y frescura Es esa sonrisa Ese orgullo Ese gusto De ser De aquí Si es De esta tierra Sabe A nosotros Consúmen Lo nuestro Una iniciativa De Fersan Vamos a Subir las defensas Y a cuidarnos Con las ofertas De Farmacia Veral Mascarillas quirúrgica 25 pesos la unidad Alcohol isopropílico Frasco de 4 onzas 60 pesos Multivitamínico En pastillas Sobre de 10 90 pesos Alfa de Canforte Para fortalecer Para fortalecer las defensas 125 pesos Vamos a cuidarnos Y a cuidar la familia Con las ofertas De Farmacia Veral Farmacia Veral Avenida Paseo de los Locutores Esquina Eustaquio Ducudrey Edificio Estrella FM Aceptamos todas las tarjetas De crédito El matutino de Estrella Como esta salsa Tiene sabor Es Higüeral El que tiene el mejor Como esta salsa Tiene sabor Es Higüeral El que tiene el mejor Prueba el nuevo Salami Super Especial De Higüeral Tiene más carne Menos grasa Y menos sal Por eso gusta Y alimenta más Prueba la diferencia Es más sabor Es Higüeral Como esta salsa Tiene sabor Es Higüeral El que tiene el mejor Nuevo Salami Super Especial De Higüeral Más carne Menos grasa Y menos sal Calidad del Central Romana El tiempo Esto es su aliado Los años Nos han enseñado A ser mejores Día a día Solo para ti Juntos dándonos las manos Este camino Hemos necesitado Conduciendo hacia el progreso Buscando mejores Andeos Para estar siempre Contigo Iberia Día a día La primera Hasta el momento La única cura Que existe Contra el coronavirus Eres tú Aunque los médicos Están para tratarnos La responsabilidad De frenar la propagación Es de todos Estas No son vacaciones Quédate en casa A menos Que sea completamente necesario Lávate las manos Con agua Jabón Durante 30 segundos Y utiliza Desinfectante Con alcohol Mantén una distancia De 2 metros Entre una persona Que esté tosiendo O estornudando Evita tocarte los ojos Nariz y boca Y tápate al toser O estornudar Si tienes fiebre Tos O dificultad Para respirar Evita salir de casa Y llama al asterisco 462 Protejámonos entre todos Con pequeños actos De responsabilidad Contra el coronavirus El héroe Eres tú Un mensaje Del Ministerio de Salud De la República Dominicana La UAS Centro y Güey Con el compromiso De aportar Al mejoramiento De la calidad de vida De la sociedad Altagraciana Ponemos a disposición De todos los profesionales De la región Una amplia oferta De programas De diplomados Especialidades Maestrías Y cursos De educación continua Las maestrías Disponibles para iniciar En el mes de septiembre Y octubre En la Facultad De Ciencias de la Educación Son gestión De centros educativos Y orientación E intervención Psicopedagógica En la Facultad De Ciencias Jurídicas Y Políticas Maestría En Derecho Laboral Y Seguridad Social Derecho Administrativo Derecho Inmobiliario Y Derecho Constitucional En la Facultad De Humanidades Psicología Clínica Psicología Escolar Historia Dominicana Y Lingüística Aplicada a la lengua Española Y en la Facultad De Ciencias Económicas Y Sociales Maestría en Auditoría Interna Estrategias de Cibermarketing Contabilidad Tributaria Y Maestría en Administración De Empresas Invierte en tu futuro Y mejora tu calidad De vida Realizando tus estudios De grado Y de postgrado En la UAS Centro y Güey Para mayor información Llámanos al 809-554-5035 Y para postgrado A las extensiones 205-206 O escríbenos al correo Postgrado y Güey Arroba UAS Punto Edu Punto Deo La UAS Centro y Güey La casa de altos estudios De toda la región este ¿Quieres trabajar y producir? Entonces ven a estudiar con nosotros Al Instituto Comercial de la Cámara de Comercio Y prepárate en una carrera técnica Secretariado Ejecutivo Computarizado Técnico en Contabilidad Auxiliar Camarero de Restaurante Bartender Y técnico en Farmacia También ofrecemos cursos de cocina Inglés Y otros más Estamos abiertos de lunes a viernes En las tandas de la mañana La tarde y la noche Y en nuestro horario especial Sabatino y Dominical Tenemos inscripciones abiertas Llámanos hoy mismo a los teléfonos 809-554-7788 En tu radio El equipo más profesional Del postre De la comunicación En la campaña Oh oh Pero los temas fuera del aire Baja el cable Y ahora nada No te coge el teléfono Eh Si pero Cuidado que ustedes piensan Con quien es No 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 Nadie va a decir quien es Pero no te coge el teléfono Pero ese hombre lo que tiene No hablabas con él o con ella Pero ese hombre lo que tiene Tres días que salió ese decreto Por Dios Dale tiempo Ella está dañado Un amigo Nombraron la gobernadora ayer Él le estaba escribiendo Y en la noche me dice Ya ella no me habla Digo pero por Dios No lo que pasa es Es la gobernadora Dale tiempo Tú sabes que asumen esas funciones Y tienen nuevos compromisos Y muchas reuniones Y se están preparando Para cosas así Hay que entenderlos Claro Dígame Un ejemplo A la gobernadora Yo te digo A veces pasa algo Y te felicitan 500 gente A mí me han felicitado Casi 1000 gente Oye Eso Y a usted Iván 110 No Y a mí no llegan a 100 Entonces cuando te felicitan 1000 gente Whatsapp Es imposible A mí te han felicitado Wow A de 1000 gente Oye O Whatsapp Entonces ¿Cómo tú le puedes responder a todos? Yo tengo A mí me han felicitado Ahí tenemos la llamada Sí Vamos con la llamada Del pueblo matutino Saludos Buenas Buenos días Yo quiero que Por favor Baja el volumen Sí Estamos Recibiendo la llamada Yo quiero que por favor Ustedes A mí me dio una bombosis Y hablo Hablo así Yo quiero que por favor Ustedes Me 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 Yo Yo Quiero que me Ayude A hacer la casa Que 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 Atención Martina Atención Martina Machaco Sí Eso Es donde Don Don Si Atención Martina Machaco El Es De Juan De Gracia Verdad Si De De El Perro A Lo Calle Va Ando juan es césar de gracias sí pero para él de gracia dame que estuvo a ayudar a decirte algo césar es bueno que tú de tu número tu ubicación porque a veces no es sólo una persona en una función pública hay alguien que puede tener unos materiales o puede quererte hacer un número 8 29 9 5 9 9 5 9 29 16 y hablen por favor yendo y césar de gracia villacerro bueno de la casa si en la casa mira vive detrás del liceo juan bol la goberna se llamó ayer la la gobernación tiene un programa de hacerle casa a la gente la tenía en la gobernación de ramón guillamo ojalá que martina machaco ahora nueva gobernadora de la provincia continúe con ese programa y le pueda hacerle su casa a este señor juan de gracia y ahí hay mucha cesa de gracia hay mucha hay muchos programas bonitos yo no sé si es que lo hacen en secreto pero si a veces la gente cuando la cuando se publican ayudas también critica pero tú sabes que a veces publicar esas ayudas por ejemplo alguien que ayuda a césar y publica eso le da también primero motiva a otros y también le da satisfacción a la gente bueno la gente le gusta ver que nosotros como medio de comunicación iríamos allá cualquier persona que quiera que no tiene que ser un político un empresario cualquier persona puede ir a ayudar y nosotros le vamos a acompañar porque no está en buena condición económica igual que emilio que recibía ocho mil pesos mensual para mantenerse y ahora no recibe nada y mira cómo estaba llamando y que no tiene ni lo básico resuelto entonces aquí hay gente de buena voluntad que ayudan instituciones y nosotros les motivamos a hacerlo seguimos con la llamada y el pueblo matutino saludos buen día buenos días cómo están ustedes muchachones bien de verdad saludo para mi amigo jefferson para ramón y para mi primo saludo la que le caiga bien este cafecito o ese lo que sea que están viviendo ahí porque yo soy adivino marina en un café adiviné me gustó lo que dio el primo con respecto a la ayuda de la gobernación yo que estaba metido en la gobernación no sabía que la gobernación le hacía casa la gente clandestinamente pero yo a mí no viera en el medio una porque estaba mal y se ha hecho pues que tengo yo imagínate tú clandestinamente pero usted dijo que no se sabía más o menos la ayuda que había así nada lo digo primo si no no claro porque jefferson habló de ese programa pero yo no sabía que la gobernación estaba haciendo esas obras yo que estaba metido ahí no sabía nada de eso hoy usted que estaba ahí adentro pero ahí dentro donde cuando tú ha estado en la gobernación por dios que iba cada rato no usted pasaba por ahí con un periódico debajo de los sobacos pero usted no iba a la gobernación qué pasa jamón por fin de ni entraba a la gobernación usted va a entrar ahora con la profesora por fin te iba a decir que se hizo algo mira yo voy a valorar en ese sentido al presidente luís abinader que le dio prioridad a los vecinos de machepa tú como que había mucho tú estás muy perremeístas no 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 tú estás muy perremeístas porque tú no llaman algo tú andas detrás de algo en el gobierno de luís no no ramón lo que pasa que la muchacha es más tú quieres el monitor no no oye oye ramón dame si te algo es verdad aquí había mucha gente queriendo retronchar el camino porque era ya de machacó un pobre humilde señor trabajador aquí siempre se le ha dado la prioridad a los ricos jamón tú lo sabes que es así entonces yo me alegro y el pueblo va a sentirse orgulloso de tener a martina una gran atreta de este país una gran profesora una gran municipio de ahí de la cambronada ya casi llegando a la duarte que nos quedamos juntos ahí me acuerdo yo cuando yo era un muchachito que había una mata que te da uno rápido de gato y ella me lo ponía atrás en la escuela para la raíz de de mí es nada decir también que la causa no había dicho lo voy a decir ahora de que danilo haya perdido todo lo que le dieron comer el primero tú tú fuiste el causante el causante de eso por estar bloqueando fuiste el causante de eso unidad móvil cuando se produce la noticia ahí mismo al instante estrella noventa y dos punto tres conecta con su poderosa unidad móvil gracias saludos a todos buenos días desde verón puntacana juan bautista guerrero un gran encuentro tipo rueda de prensa para un acuerdo bilateral entre verón el güey se realizó ayer con mucha algarabía mucho protocolo mucho entusiasmo a limar las perezas las perezas entre el distrito municipal de verón el güey o viceversa ya que es un conflicto de mucho tiempo por los recursos que se generan sobre todo aquí la zona de verón puntacana por el cobro de arbitrio este encuentro da un buen mensaje a toda la comunidad sobre todo de verón y a los empresarios que se veían en el dilema de dónde pagar los arbitrios en igual o en verón o viceversa y estaba generando gran inquietud a las autoridades de verón ya que estaban con las manos vacías pues la ley dice que se debe pagar en el municipio cabecera donde está el departamento de planeamiento urbano pues ya con este encuentro entre el alcalde de la ciudad de higüey barón de lupe y cholitín y manolo ramírez manolito de verón pues queda sellado este acuerdo y ahora pues continúa el 50 50 la mitad de los arbitrios irán a higüey y la otra mitad a verón como se tenía un encuentro como se escarpio y carina en ese tiempo así están las cosas esperamos que esto pueda generar tranquilidad a la zona de verón puntacana y que los recursos que espera la población sean bien pero muy bien distribuido y bien gastado o invertido en ambos municipios cuando ya se ve informado siga con el matutino de estrella en breve pues escucharán los comentarios de los grandes analistas del matutino de estrella sobre este y otros temas estas y otras noticias véalas en nuestro portal ccb digital punto con el portal de higüey reportero dígale a la gente de allá de la zona de bávaro verón puntacana que estén tranquilos que ese dinero se va a invertir y se va a recaudar bien antes era que había problema que se desaparecía el dinero no llegaban ni al ayuntamiento de allá ni al ayuntamiento de aquí ahora ya la regla tan clara se dividen creo que 50 50 va uno a la cuenta del ayuntamiento de allá y otro a la cuenta del ayuntamiento de aquí y el alcalde de allá de verón hace inversiones con ese dinero no se lo roba y el de aquí tampoco lo va a desaparecer de manera que tranquilo porque ese dinero va a llegar a su destino a inversión en como indica la ley en inversión social en nómina donde tiene que llegar esos recursos llegarán usted sintoniza el matutino de estrella líder en opiniones saludar a la gente del facebook live a carlos les calle saludo para mi amigo de infancia víctor no vos que dice esa es la palabra depravado no señor fue con el caso del hombre violador mandador asesino delincuente estela soler buenos días los felicito cada día más por su lindo trabajo que hacen y por su noticia estoy al tanto de todo aquí en madrid ya gracias tela y dalisa sánchez dice buenos días bendiciones joel villegas buenos días bendiciones chabela brito buenos días desde new york eduardo de jesús buenos días mi gente de higüey desde ridin pensé en pensilvania muy buen comentario de pedro julio aquino el psicólogo chabela brito es muy cierto aquí hay mucha tensión dice ella a bordo con naomi mariel nm buenos días matutino carlos les calle saludo para esas tres estrellas y jose polanco dice también saludo buenos días gracias a todos ustedes denle compartir a nuestra transmisión búsquenos en el facebook live como se ve visión gracias a arroz campos premium plus el mejor arroz del país nadie prueba arroz campos y vuelve para atrás ya de ahí nada más arroz campos que se come en esa casa en ese paladar y gracias a la ibérica baños cerámicas cocinas tienen una variedad enorme y tienen precios muy cómodos desde un inodoro de tres mil pesos hasta uno de cien mil está todo en la ibérica en santiago en la capital y aquí ustedes lo consiguen el puntacana village después de las oficinas corporativas en la rotonda por la oficina corporativa el grupo puntacana ahí está la ibérica son las 8 de la mañana 8 de la mañana con 25 minutos en este matutino de estrella señores un una información a todos los contadores públicos autorizados de dile que me dos una información importante a todos los contadores públicos autorizados del municipio de higüey de la provincia de la alta gracia en el día de ayer se abrió el concurso para elegir el contrador municipal o sea del ayuntamiento municipal donde pueden participar todos los contadores públicos autorizados del municipio de higüey y de esta provincia de la alta gracia es el primer concurso que se hace es un asunto sumamente transparente y además además antes es un cumplimiento de la ley antes se escogía por el dedo pero la ley manda a que sea por concurso donde puedan participar todos y se le puede evaluar a todos con la misma vara en la primera vez que se hace esto yo creo que es la primera vez claro está aquí en higüey entonces y hay pocos consejos municipales del país que lo están haciendo por lo tanto es un buen salario relativamente se va a ganar algunos 65 mil pesos van a tener condiciones de salario en la parte de trabajo muy muy buena así que se motiven hago este comentario para que se motiven todos los contadores públicos autorizados y pueden llevar sus currículum a la secretaría del consejo municipal a las 10 de la mañana el presidente de la república luis sabinader comparte la vicepresidenta también va a estar ahí y parte de los que tienen que ver con el tema del kobe 19 se van a reunir y van a tratar este tema a ver cuáles medidas van a tomar en lo adelante ellos van a anunciar hoy ya ellos lo van a anunciar pero tú sabes que hay organismos como la ops el colegio médico que están pidiendo de que las medidas sean un poco más drásticas y se ha anunciado y se ha dicho que el gran santo domingo cerrarlo por una o dos semanas santiago y cerrarlo también y si a ver vamos si es por la incidencia de casos nosotros aquí en la alta gracia somos la puntera en la región este incluso donde los números van subiendo de una manera alarmante entonces vamos a esperar a las 10 hoy donde las autoridades van a anunciar estas medidas que se van a tomar a ver el toque de queda creo como que lo van a endurecer un poco más lo van a ampliar es decir que va a iniciar más temprano no se va pero lo lo ideal sería ya un ejemplo en esas provincias que se han anunciado y que la incidencia del kobe es tan grande que se puedan tomar algunas medidas más drásticas que en otra ahora mismo nosotros tenemos un toque de queda que no es igual en algunas provincias aquí un ejemplo en la alta gracia inicia a las 7 de la noche pero al lado de nosotros en el seibo inicia a las 8 y en hasta mayor también inicia a las 8 todos los días de la semana aquí en igüey inicia a las 5 los fines de semana pero en el seibo inicia a las 8 es decir que hay algunas provincias que en el caso se ha manejado mejor sí que en esto tenemos la llamada matutino saludo buena sí buena el poder es una realidad señores mi amigo se veía muy bien cuando era funcionario en gipeta mire ahora iván cómo se ve en bicicleta el amigo de nosotros a dos días de salir del poder hay que ver eso no pero hay que mantenerse él tiene la gipeta rared o sea la gipeta grande a ver a del a este el ya no tiene que entregarla ok no porque no quiero que ahora lo que estaba en el poder willamos tiene su gipeta verá porque ya tiene que darle la gris y la otra la placa 666 la gipeta todavía está por ahí y no no usan esa placa no ellos la quitaron y la guardaron en la placa a la gobernadora profesora no se suba en esa es la gipetica gris que tiene la placa pero que con el sello de la bestia del diablo no se suba en esa mira sácalo no se suba en la otra en tu radio el equipo más profesional el matutino de estrella respeta las señales de tránsito en tu radio el equipo más profesional el matutino de estrella el canal de higüey sebe visión presenta palabras de juan julio campos ventura más de mil vidas se ha cobrado ya el coronavirus y no pararemos de contarlas por centenas en el futuro inmediato si la ciudadanía no toma en serio la obligatoriedad de protegerse ya no es un asunto de someternos a las restricciones propias de un estado de emergencia sino de poner cada uno de su parte en el compromiso de cumplir las reglas elementales de la prevención ninguna de ellas es imposible costosa o difícil mantener un distanciamiento físico entre personas andar con mascarillas en lugares abiertos y cerrados lavarse las manos con jabón frecuentemente que tan caro o improbable puede ser para salvar nuestras propias vidas hoy casi cincuenta y cinco mil dominicanos se encuentran agarrados por los síntomas del coronavirus enfrentándose a la incertidumbre de si podrán recibir los tratamientos adecuados y la oportunidad de una hospitalización o si también engrosarán a la enorme lista de los que ya se fueron la obligación de proteger vidas es personal individual mientras podamos protegerla protegeremos también a los demás la emergencia no es la panacea solo nosotros podemos romper las cadenas del contagio tomemos en serio la decisión de salvarnos el canal de higüey sebe visión presentó palabras de juan julio campos ventura la superintendencia de bancos se suma a los trabajos que realiza el ministerio de salud pública para prevenir el contagio del covid 19 o coronavirus según la circular 001 20 las entidades del sistema financiero deben seguir las recomendaciones y el protocolo establecido por las autoridades sanitarias nacionales e internacionales y el gobierno central de igual manera en nuestras instalaciones tomamos las medidas de higiene y prevención necesarias tales como desinfección de ductos de aire a través de nebulización electrostática las tareas de supervisión se realizan desde nuestras oficinas en vez de visitar las entidades sustituimos la lectura biométrica por el ponche con carnet para los ingresos y salidas se estableció un protocolo de aislamiento para el personal que ha estado de viaje y comunicamos de manera continua las recomendaciones a seguir tanto a nuestro personal como a los usuarios que recibimos porque la prevención es asunto de todos superintendencia de bancos vamos a subir las defensas y a cuidarnos con las ofertas de farmacia veral mascarillas quirúrgica 25 pesos la unidad alcohol isopropílico frasco de 4 onzas 60 pesos multivitamínico en pastillas sobre de 10 90 pesos alfa de canforte para fortalecer las defensas 125 pesos vamos a cuidarnos y a cuidar la familia con las ofertas de farmacia veral farmacia veral avenida paseo de los locutores esquina ustaquio do cudrey edificio estrella fm aceptamos todas las tarjetas de crédito como esta salsa tiene sabor es igüeral el que tiene el mejor como esta salsa tiene el sabor es igüeral el que tiene el mejor prueba el nuevo salami super especial de igüeral tiene mas carne, menos grasa y menos sal por eso gusta y alimenta mas prueba la diferencia, es mas sabor es igüeral como esta salsa tiene sabor es igüeral el que tiene el mejor nuevo salami super especial de igüeral mas carne, menos grasa y menos sal calidad del central romana llegó el 2020 y ese es el año de la visión por eso en óptica americana te ponemos a ver 20-20 con un 20% de descuento en todas sus monturas y cristales no coja lucha, vea claro, vea 20-20 pagando mucho menos y reciba sus lentes en 20 minutos estamos ubicados en Agustín Guerrero frente al parque central con nuestro teléfono 809 4690303 2020, el año de la visión llegó lleno de ofertas en óptica americana el matutino estrella el tiempo esto es su aliado los años nos han enseñado a ser mejores día a día solo para ti juntos dándonos las manos este camino hemos necesitado conduciendo hacia el progreso buscando mejores senderos para estar siempre contigo Iberia, día a día, la primera Aprovecha las grandes ofertas permanentes de Chiquilambia somos la primera tienda para niños del este del país ven, pues aquí encontrarás leche, pañales, calzados, ropas para niños y adolescentes tenemos todo para la celebración de su cumpleaños y baby showers estamos ubicados en la avenida Santa Rosa esquina Héctor René Gil teléfono 809 556 8844 Chiquilandia el mundo de los niños y las embarazadas en medio de tu provincia se alcanzan a ver las lomas el cantar el cantar del ruiseño el rurru de las palomas cuando alguien sale de aquí lleva en el alma un vacío y en tus campos ven las frutas el agua clara del río en tu radio el equipo más profesional el curso de la comunicación mañana en el matutino de Estrella en el día de hoy tenemos aquí en cabina nos acompaña Yuderca Rijo Abreu ella tiene una situación con un familiar y quiere darle a conocer al país para cualquier ayuda que usted pueda brindarle le estará dando la vía de comunicación de manera que vamos a escuchar cuál es la situación que está viviendo un pariente de ella y le pedimos a la población aquella persona de buena voluntad que en cuanto sea posible le ayuden, le aporten saludo, buen día bienvenida al matutino buenos días tengo para decirle le doy las gracias a Dios por permitirme aquí y haberme dejado a mi hijo vivo yo le pido al pueblo una ayuda mi hijo está en el hospital me le van a poner clavos los clavos cuantan 48 mil pesos no tengo recursos solo le pido una ayuda ¿qué le pasó a su hijo? ¿cómo? ¿qué fue lo que pasó? ¿un accidente? un accidente sí él fue a llevar una página del concha ahí en Campbellén sí él fue a llevar una pasajera parece que se le cogió el tiempo del toque de queda y venía chipeado por los otros tuve el accidente por ahí por los otros chocó con otro vehículo no, 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 solo el motor se le fue por el por el por una barra no, 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 no no, 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 no ajá y él quedó arriba y él me dice que él se agarró así por eso está el rapado ahí y el pie le cayó aquí y él le hizo así cuando él me vio él me dijo mami yo estoy vivo lo único es que no tengo nada en mi cabeza ni aquí que no me tiren placa mami ni de aquí ni aquí ni ahí nada más en el pie mami la pierna pierna nada más sí entonces qué le pasó a su pierna ahí fue donde recibió el peyor golpe sí ahí y qué le pasó a la pierna un hoyo está partida la pierna se rompió la pierna sí entonces en el hospital este en el hospital Geinsa en el hospital ahí está la foto los que están en la tele viendo la foto de cómo está la pierna sí entonces necesitan ponerle clavos clavos y sangre y sangre y se necesita el problema es que necesitan cuánto dinero cuarenta y ocho mil pesos aparte de sin comprar la sangre cuarenta y ocho mil pesos para el tema de los clavos para los clavos bien entonces allá en el hospital que le dicen no hay esos insumos no eso es cosa hay que comprarla bueno nosotros mandamos preguntar ayer y cuotan cuarenta y ocho y no hay seguro no tiene seguro ni nada de eso ninguno mis hijos tienen seguro nada de eso bueno entonces la gente los amigos están viendo en pantalla en este caso esta trata de un joven trabajador que concha está pasando por estas circunstancias y necesita de la ayuda la mano amiga de cualquier persona que le pueda aportar en este caso la gente usted puede dar lo que usted pueda para salvarle esa pierna para que él salga de esta circunstancia le está en el genza en el hospital pero hay que comprarle esos clavos porque él depende para volver a caminar para salir de eso de esta situación primero de dios y luego de ustedes con su apoyo hay gente que a veces tiene mil o quinientos pesos y entiende que eso es poco pero se la llaman cuarenta y ocho gente le da mil pesos ya se resuelve entonces usted puede donar mil quinientos lo que sea nosotros le vamos a dar el número del teléfono de ella la de su madre que está muy preocupada sufriendo esta situación para que ustedes están viendo imágenes ahí ellos tienen indicaciones del hospital el hijo está ya en el genza en el hospital y usted vieron las imágenes del accidente también eso le confirma que es una una realidad entonces pueden vamos a darle el número del teléfono pueden llamar aquí también ahora en lo que ella está acá el que no también vamos a ganar con el número de ella aquí por si llaman gente después que pase su participación le puedan hacer un aporte a ella porque es una situación difícil y muchos de nosotros a lo mejor no nos hemos visto sin en una circunstancia como esta donde no tengamos para resolverle una situación a un hijo así una madre si necesita de la ayuda entonces cualquier madre que esté por ahí que nos esté escuchando y que tiene condiciones debe saber o imaginarse lo que es una madre en estas circunstancias entonces puede llamarnos acá los teléfonos del canal 809-554-9230 de la emisora y 554-9292 que están en pantalla pueden llamarnos ahora mismo para cualquier pregunta para hacer el aporte para decirle dónde pueden pasar a buscar un aporte y también pueden comunicarse con ella cualquier eh persona ya sea autoridad autoridad o no autoridad una autoridad puede donar una empresa una institución puede donarle y también lo puede hacer cualquier ser humano que tenga que número tienen ustedes el número es 829 576 5 5 7 6 15 36 15 36 sí entonces ahí ahí con quién van a hablar con yudel 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 ok puede donarlo todo puede donar una parte miren el ayuntamiento hay un capítulo social eh usted ha ido allá a ver no ha ido allá no pero vaya allá vi que sea a polonio no gente de eso cualquiera de las personas del ayuntamiento que pueda llamar sí porque ciertamente la condición de ella cuidando al hijo y tener que moverse y buscando dinero no sabemos si hay fondo ahí ahora o qué porque eso sí pero eso para una institución aparece incluso entre un grupo de amigos eh lo pueden aportar vamos a reiterar el número de teléfono de yudel carrijo abreu 829 576 15 36 y cualquier persona que atravese cualquiera de los teléfonos personal de uno de los miembros del circuito usted puede llamar también y hacerle llegar ese aporte está en qué área del hospital en qué habitación en la doscientos quince doscientos quince del hospital entonces cualquier persona cual el nombre de él hanser rijo cualquiera que pueda ayudar con esta causa eh puede hacerlo usted llama aquí puede llamar fuera del aire a los teléfonos de cualquiera de los miembros del circuito o directamente llamar a la señora ayudar carrijo abreu 829 576 15 36 finalmente reitere el llamado a la población y vamos a tener la esperanza en dios que se va a resolver si no dígale a la población que le aporten que le ayude yo lo que le pido a la población una ayuda para mi hijo eso es lo único que yo le pido eso dios se lo paga muy bien bueno vamos a cabina estaremos pendiente a los teléfonos cualquier persona que llame aquí o que envíe un aporte nosotros se lo vamos a hacer llegar señora yuderca tenga la fe tenga la confianza la esperanza en dios de que se va a resolver si yo ella está ella está muy triste por la situación y gracias a dios que su hijo está vivo como él como él le dijo cuando usted lo encontró en el accidente lo demás estamos convencidos que con la ayuda de los médicos y de dios se va a resolver vamos a cabina en breve regresamos son las ocho cuarenta y siete minutos el canal de higüey sebe visión presenta palabras de juan julio campos ventura más de mil vidas se ha cobrado ya el coronavirus y no pararemos de contarlas por centenas en el futuro inmediato si la ciudadanía no toma en serio la obligatoriedad de protegerse ya no es un asunto de someternos a las restricciones propias de un estado de emergencia si no de poner cada uno de su parte en el compromiso de cumplir las reglas elementales de la prevención ninguna de ellas es imposible costosa o difícil mantener un distanciamiento físico entre personas andar con mascarillas en lugares abiertos y cerrados lavarse las manos con jabón frecuentemente que tan caro o improbable puede ser para salvar nuestras propias vidas hoy casi cincuenta y cinco mil dominicanos se encuentran agarrados por los síntomas del coronavirus enfrentándose a la incertidumbre de si podrán recibir los tratamientos adecuados y la oportunidad de una hospitalización o si también engrosarán a la enorme lista de los que ya se fueron la obligación de proteger vidas es personal, individual mientras podamos protegerla, protegeremos también a los demás la emergencia no es la panacea solo nosotros podemos romper las cadenas del contagio tomemos en serio la decisión de salvarnos el canal de Higüey, CB Visión, presentó palabras de Juan Julio Campos Ventura hasta el momento la única cura que existe contra el coronavirus eres tú aunque los médicos están para tratarnos la responsabilidad de frenar la propagación es de todos estas no son vacaciones quédate en casa a menos que sea completamente necesario lávate las manos con agua, jabón durante 30 segundos y utiliza desinfectante con alcohol mantén una distancia de 2 metros entre una persona que esté tosiendo o estornudando evita tocarte los ojos, nariz y boca y tápate al toser o estornudar si tienes fiebre, tos o dificultad para respirar evita salir de casa y llama al asterisco 462 protejámonos entre todos con pequeños actos de responsabilidad contra el coronavirus, el héroe, eres tú un mensaje del Ministerio de Salud de la República Dominicana Dijeron que las clases no iban a ser presenciales me puse nerviosa pero finalmente me di cuenta que dar clases por internet tiene sus ventajas puedo enviar videos y apoyo a mis alumnos para sus informes reviso la tarea de manera más rápida y verifico que todo esté correcto con el internet siento que soy productiva sin tener que estar en el aula superarse comienza contigo disfruta todas las oportunidades que te brinda estar conectado activa tu internet en el hogar con cobertura nacional desde 750 pesos mensuales esta tierra nuestra la que inspira a nuestra gente la que ve crecer nuestros sueños la que hace que el fruto de nuestro esfuerzo sea el sostén de todo un país llevando a nuestras mesas sabor y frescura es esa sonrisa ese orgullo ese gusto de ser de aquí si es de esta tierra sabe a nosotros consumen lo nuestro una iniciativa de fersan en tu radio hay equipo más profesional del curso de la comunicación el matutino de estrella dos minutos pasan de las ocho de la mañana en el matutino de estrella y en la cámara de diputados está el código penal dominicano que será aprobado sin las tres causales bueno hay que aprobarlo sin eso y que venga a surtir el efecto en la justicia porque el código que está actualmente es un código de sumamente obsoleto que ya no se corresponde nada con la realidad que está viviendo la República Dominicana ni con la el impacto de la criminalidad de la delincuencia y no se puede sostener más esa situación de que ese código ahí era clavado porque hay sectores que no están de acuerdo con las causales del aborto está bien vamos a dar entonces el tema de lado y vamos a someterlo en otro momento tú me entiendes si hay que modificar después para solo poner eso ya cuando se defina pero y si duramos o hace una ley especial para eso Iván yo te voy a decir algo mientras está trancado con eso sigue todo el mundo que quiera votando y haciendo de todo y sigue también la delincuencia haciendo de todo y no encontrando no encontrando una respuesta adecuada en la justicia por ejemplo este hombre que acaba de de violar y matar a esa niña ese hombre deberían de echarle el cúmulo de pena y todo ponerle ahí secuestro asesinato y violación y echarle 50 años de cárcel pero no eh lo máximo de 30 si le baja hasta 30 ahorita digo que deberían haber penas más drásticas y ese código penal el que está ahí contempla penas más drásticas para eh los diferentes crímenes en República Dominicana multas más drásticas eh contempla autoría intelectual con el tema del sicariato contempla esas situaciones que antes eran delitos que no existían en la República Dominicana porque no existía el crimen organizado ni este tipo de cosas ni el narcotráfico entonces como es posible que tengan ese código tanto tiempo frenado ya es más ese código ya cuando lo aprueben ya yo creo que va a tener que modificarle cosas antes de sacarlo a determinarlo de aprobar porque ya hay cosas que que se sometieron cuando ese código se hizo no tiene más de 10 años y y ya esas cosas ya quedaron obsoletas también los delitos de alta tecnología y que yo que y todas esas cosas los tarjeteros lo que eh cloran tal ejemplo todo eso a lo mejor hay que darle una revisión entonces eh ojalá que ese código finalmente sea aprobado ya salieron las feministas y dijeron que ellas van a a protestar pero yo pienso que hay que dejar que aprueban el código y lo que ella tiene hay que concentrarse en ganar la batalla en términos de que luego se inserte el tema del aborto en esa ley o en una ley especial eh pero que se penalice y que se regule lo del aborto en otro momento más al paso porque entonces por lo del aborto no tenemos todo lo otro el código es un código un libro entero entonces por esta por esto aquí aunque es importante por ese tema por esos artículos del aborto cinco o seis o dos o tres lo que sea el código entero está parado no tiene que continuar y aprobar ese código penal en la república dominicana independientemente de lo que usted esté o no de acuerdo yo tengo mi posición con respecto al aborto yo tengo mi posición y estoy de acuerdo con las causales ahora que haya que regular esas causales para que no se festinen y todo el que quiera abortar aborte y alegue una causal de esa bueno hay que hacer la regulación por eso digo podría ser objeto de una aprobación un debate aparte vamos a dejar aparte el asunto del aborto y vamos a tener por otro lado un código penal moderno y adecuado porque definitivamente nosotros tenemos que cerrar un capítulo y empezar con otro para avanzar pero que hay cosas que por intereses se estancan el asunto de la electricidad del pacto eléctrico modificar esa electricidad eso está frenado porque no le afecta intereses de los poderosos la oligarquía gobernante detrás del trono casi delante ya y el tema de laboral del código laboral eso está frenado eso se dejó ahí porque no se quiere tocar porque hay intereses ahí ese código penal también frisado porque hay interés de un sector y así mismo hay otras leyes vamos a ir resolviéndola una a una y permitiéndole al país mejorar su su digamos lo jurídico mejorar la justicia mejorar esas cosas para que se está aprobando ese código para tratar de aportar eso no es la única solución contra la delincuencia contra la seguridad a favor de la ciudad de la seguridad ciudadana bueno pero es un elemento es un elemento vamos a resolver ese elemento y después nos concentramos en otras cosas los muchachos que vienen de formado del barrio en hacer escuela en el barrio en darle comida en el barrio para que no salgan monstruos que yo que en hacer escuelas vocacionales politécnicos ya esas cosas que son más profundas pero para la delincuencia que está ahora ya que está bien fuerte ese es uno de los aspectos ese y trabajar con la policía que yo que pero ese que depende del congreso y tiene diez años o más ahí para tres para adelante no que la iglesia católica no quiere que aprueben el aborto con las causales no que la feminista quiere que se aprueben con las causales se va a sacar de lado a las feministas salen que van a protestar si lo aprueban sin eso no que la iglesia aquello que no no espérate hay que respetar la posición de cada uno de ellos a lo mejor cada quien está desde su óptica buscando lo que más le convenga al país pero finalmente lo que más le conviene es que eso se modifique ese código y que ese código salga a ser una herramienta eficaz contra el crimen y la delincuencia y pueda aportar a la paz de la república dominicana eso es lo que se necesita señor usted sintoniza el matutino de estrella líder en opiniones y cuáles son las nuevas designaciones que en el día de hoy se estarán dando en la provincia de la altagracia bueno hay alguna y hago la pregunta alguna aceptada y otra que tienen el rechazo de la población pero eh dos temas con relación a las nuevas designaciones que tenemos que ir presentando lo que que nos quedamos en la gobernación nada más pero con el tema de la fiscalía y de educación hay un tema que lo traté el lunes me parece y ahora también eh hay que hacerlo no se puede no se puede legalmente porque yo hablo de la legalidad nombrar a nadie en la fiscalía de Higüey que no sea de la fiscalía oiga lo que estoy diciendo no se puede nombrar a nadie como fiscal titular del municipio sin que sea de ahí dentro pueden traerlo de Samaná incluso de Dajabón de la capital de donde sea pero tiene que ser de dentro porque los que están adentro son los que son de la carrera y dice la ley que tiene que ser de carrera los fiscales titulares que busquen un perremeíta de de donde de Dajabón de España de la de Bonao de la Romana de donde sea que lo pongan de su partido pero que sea de la carrera porque si no estarían tirando por la borda la institucionalidad del Ministerio Público y la institucionalidad del país que fue una promesa de campaña de Luis Abinader entonces después que hay un entramado te voy a decir algo cuánto cuesta cuánto le cuesta al Estado Dominicano un fiscal de carrera cuánto cuesta estar en la escuela dos años más o menos cuánto cuesta eso cuesta muchísimo dinero porque hay que pagarle para que ellos los fiscales que están ahí no pagan un peso por estar ahí o sea es el gobierno el Estado Dominicano que le paga estar en la escuela de el Ministerio Público entonces después que el Estado te prepara te paga un dineral para que tú estés ahí y para prepararte de manera excepcional entonces va en modo alguno puede violar eso y eso se ha respetado y debe llegar el momento debe llegar el momento fíjense que cambiaron al presidente de la Suprema el otro día estaba el señor y ahora está el presidente actual y ningún juez del país ningún juez del país dijo ahora viene un nuevo presidente ahora me van a quitar a mí no había ese no había ese miedo y no había ese miedo porque ya eso está institucionalizado ya nadie inventa con eso con ese asunto de los jueces antes antes había un problema con él con los jueces que el presidente llegaba venía el presidente del Senado y lo quitaba el de su pueblo quitaba al otro y eso era un desorden pero ya no ya los jueces llegan los los nuevos presidentes llegan de la Suprema y nadie está pensando en que lo van a quitar o en que lo van a dejar porque es un asunto institucionalizado y debe llegar el momento que así sea la Procuraduría General de la República donde usted se se fajó tres años en una escuela dos años y usted participó en un concurso donde participaron tres mil gente y usted de tres mil gente usted fue escogido entre ciento cincuenta entre doscientos significa que alguna condición usted debe tener pero después de eso usted se fajó estudiar para tener una estabilidad laboral y para aportarle al país los conocimientos que el país le dio a través de la escuela que se lo pagó el país y entonces ahora quieren tirar todo eso por la borda eso no se debe hacer haga lo que lo haga y no importa quién lo promueva eso no está bien los fiscales titulares dicen la ley y por algo está en la ley deben de ser de la carrera del Ministerio Público y en la carrera del Ministerio Público hay gente de todos los partidos o vinculado a todos los partidos que lo busquen que lo quiera Luis que lo quiera la Procuradora que lo busque quien quiera buscarlo pero la realidad es que los fiscales titulares deben de ser de la carrera del Ministerio Público Bueno, hablábamos de dos nombramientos que hasta el momento han recibido un nivel de rechazo hay uno que tiene que ver con ese no por la persona que están proponiendo que la propuesta de la Comisión no, una persona muy bien hasta donde conocemos sino por el tema de los requisitos el tiempo que tenga como fiscal que creo que no es en esta oportunidad y si reúne las condiciones para ocupar ese puesto que pasa si iniciamos con una violación de la ley en donde se aplica justicia estamos mal si donde lo que exigen justicia lo que tienen que llevar frente al tribunal frente a un juez y pedir justicia en el caso de los fiscales si lo que tienen que hacer la investigación para demostrar en un tribunal la culpabilidad de una persona ha sido colocado en violación a la ley bueno, pues no tendrán la calidad moral para hacerlo a nivel de justicia en Santo Domingo se ha valorado la designación que se han hecho si eso se ha valorado allá y Luis Abinader ha enviado un ejemplo de nombrando personas que no son de su partido que no son de ninguna tendencia política entonces a nivel de la provincia de lo diferente jurisdicción eh hay que hacer lo mismo en la provincia de la Alta Gracia en el Seibo en Atomayor apegado a la ley personas que cumplan para que luego el gobierno porque si usted no cumple la ley como gobierno como usted le dice a un ciudadano usted está preso porque está violando un decreto del presidente de toque de queda bueno pero si el presidente está violando con nombramiento a personas que no cumplen con la ley como tú me manda a cumplir y como tú me manda a predicar la moral si no lo hace entonces el gobierno tiene que trabajar recuerden que el problema de la salida del PLD es el problema de la transparencia de la corrupción no la falta de un gobierno bueno como hizo el PLD entonces el PRM tiene que verse en ese espejo en todas las decisiones que se van a tomar desde un distrito allá hasta la metrópoli del país tenemos la llamada matutino saludo buena mira yo quiero una denuncia yo vivo en Villa María mi hijo pasó a primero y en de bonito encuentra inscripciones en Villa Cerro y tú en Villa María aquí hay inscripciones para él Villa María aquí 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 en Villa María y de Villa María encuentra inscripción en el cerro en el cerro donde uno encuentra inscripción y él estaba en el sistema o sea estaba inscrito este año que concluyó exactamente aquí en la Malena pero pasa queda inscrito de manera automática para el próximo curso sí pero ya él terminó en la Malena y ahora no toca en otra escuela o sea él estaba en la Malena y ya él terminó él va para un liceo exactamente pero ahí está el liceo Geraldo Hans y hay otro liceo aquí en la Malena aquí en Juan Pablo Duarte exactamente ni en la zona franca en parte lo encuentro inscripciones bueno está duro eso muchas gracias ok muchas gracias está raro eso verdad pues si estaba en la Malena debe de tocarle en uno de los liceos más cercanos claro allá hay un liceo en la Malena abajo hay otro aquí está el Geraldo Hans pero hay uno aquí también que el que dirige el pastor como se llama sí el nuevo de allá o sea ya no es nuevo que ese es para los estudiantes de la Malena pero hay uno aquí mismo también en Juan Pablo Duarte sí debe haber estamos hablando alrededor del liceo antes de llegar a Villacer fuera bueno que él se acerque a educación allá al distrito para que le investiguen cómo pueden ayudarle porque ciertamente una persona que vive en la Malena ir a estudiar al liceo de Villacerro donde hay tanto liceo en el centro de la ciudad es algo como porque eso porque no se entiende antes antes del 2008 por ejemplo aquí nada más tabliceo Gerardo Hans todo estábamos ahí y a ver si hay un problema de que muda mucha gente y vieron muchachos de primero y eran los primeros que están por ejemplo que estaban en aso en san juan de ser pero este año no creo que hay esa no y en el caso de él porque si estaba en la Malena se guardan los cupos para el liceo a sí mismo sí pues se supone que lo que pasan de nivel en la Malena van al liceo de la Malena de todo modo hay que investigar nosotros le motivamos a que vaya a educación que allá le pueden ayudar con su denuncia el matutino despecha última pausa en este matutino no allá bueno pues por qué no presentan los funcionarios pero vamos a presentarlo entonces eh todos los amigos buenos que han nombrado el amigo pepezón santo amado eh este otro muchacho comunicador de bávaro como que franco franco a la franca le llevamos ya tres comunicadores tres de migración a los comunicadores le están dando puesto bueno claro buenas matutino buenos días Ramón Iván Jefferson y felicitarlo por ese excelente programa gracias están tocando el tema de educación y yo digo que en este país debe tomarse en cuenta tanto el Ministerio de Educación y las provincias cuando la provincia de Tagracia por ejemplo vienen muchas personas que se mudan de un lugar a otro no se está tomando en cuenta que estamos sobrepoblados y no va a haber como dicen cupos para tanta gente entonces siempre encuentra cupos el que viene de un lugar a otro por una preferencia por una ayuda y se va quedando entonces aquí debe hacerse un censo porque eso va a seguir siempre de mal en peor porque por eso se aumentó un diputado aquí ¿por qué? porque la gente va migrando pero muchas personas no cambian de residencia y eso no da un conteo necesario que hay que yo digo que los legisladores nuevos jóvenes que tenemos en este país deben organizar ¿por qué? eso va a tomar un control hasta con la delincuencia porque hay personas que se van de un sitio a otro y no están regulados aquí debe trabajarse eso ¿por qué? porque es un desorden que de que tenemos en toda la provincia que pasa eso es cuanto le sigo escuchando bien muchísimas gracias por tu importante opinión gracias a la ibérica la ibérica es cocina baño cerámicas eso es la ibérica tienen todo señores no di que una los y otras sino una variedad enorme en la ibérica usted encuentra todo si usted va a construir vaya para que vea doscientos tipos de piso el color como usted lo quiera el tamaño vaya para que vea cerámica para la cocina mucha variedad todo para el baño eso jacuzzi también y Manuel tiene jacuzzi para diez personas para doce cabe ahí a la vera de la marquesina entiende que tú lo enciende y lo tapa también y hoy en día está la tapa para que el agua no tenga que estarla cambiando y de verdad que es una maravilla la ibérica es mejor el jacuzzi si después del Punta Cana Village ahí yo aporto ¿cuánto te va a aportar Jeff? 500 ¿cuánto cuesta? no no es barato hay diferentes precios 30 mil pesos eso no es nada ¿cuánto? 30 ya yo te di mil te faltan 29 si en la ibérica no hay de diferentes precios porque eso si para el con uno de 30 por ejemplo una de doce personas para uno ir allá sentarse y dentro porque es bueno que los amigos estén bien y cosas ajá claro y como tú sabes eso oh Ramón si tú tuvieras un jacuzzi ay 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 o un campo con una piz ni te atrevas ni te atrevas a hacerme la propuesta de que si yo tengo un jacuzzi entrar con Jeff pues yo no creo que tú te atreves a llegar a eso Iván Iván yo no creo que tú te atrevas a llegar a eso hay amigos míos pero concluye tu idea ya quieren cosas y yo me siento como que él es joven que la está adquiriendo como que alguien y yo lo digo amigo empresario también yo estoy contento como que por ejemplo Ramón tuviera su campo su villa en un campo así como tiene Iván si 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 tú tuvieras lo que tiene Iván por ejemplo su villa en el momento y toda su cosa con un jacuzzi de lujo una piscina ay dios una cabaña tú y yo pudiera ir yo pudiera ir esa cabaña tú y yo un fin de semana pero y porque tú pero oye esto hoy y Manuel claro que sí y si yo la tuviera tú pudiera ir pero un día que tú no vayas yo voy un fin de semana que tú no estés ahí de la prenda cuando tú no estés pero mira Iván eso que usted plantea verdad tengo un amigo que compró un atajo y yo la estaba moviendo parándola cerca de algo hermano y ese vehículo cuando se acerca de algo el asiento así que yo me iba a tirar de ahí porque el carro mío nunca ha hecho eso pero eso es bueno cuando lo amigo avanza eso es bueno eso es bueno hay amigos que tienen vehículo con el plástico y un olor a nuevo oye eso es bien sí entonces eso es muy bueno por eso lo estoy exhortando y animando a Manuel ahí en la ibérica oye Manuel motívese después del grupo de las oficinas corporativas del grupo Punta Cana ahí donde está por beso y franer y franelía tú me entiendes donde están los ricos allá sí un poco al fondo ahí entonces en la rotonda ahí está la ibérica señores eso usted va a construir nosotros le exhortamos que vaya a la ibérica y arroz campos premium plus el arroz campos no no está en donde quiera en todos los colmados en los supermercados los almacenes porque es el arroz más vendido porque es el mejor arroz campos premium plus nadie prueba arroz campos y después cambia de que otro arroz porque es el mejor arroz del país y con estos arroz y estas informaciones quiero decirle eh después esas cosas tan buenas pero de eso se trata la vida ese agridulce todavía no aparece en los cuerpos de la gente que quiso irse a Puerto Rico por ahí por las lagunas de Nisibón ¿verdad? esa zona y hay seis cadáveres decimos cadáveres no sabemos hay gente que no aparece todavía y esta gente está desesperada la defensa civil yo no sé si ya resolvieron pero creo que ayer o antes de ayer decían que habían hecho de todo para que le pusieran un helicóptero para ayudarse entonces acá los helicópteros algunos tienen un asunto infrarrojo que encuentran como identifican los cuerpos en las profundidades entonces ellos están pidiendo una ayuda la defensa civil que está haciendo un trabajo increíble en esa zona con esa con esos cuerpos que solo por vocación esa gente lo hacen es bueno que tengamos gente así dispuesto a estar en la defensa civil en la cruz roja en esos cuerpos en esas instituciones que el que está ahí en los bomberos es por vocación que consiga alguna cosita pero eso es por amor y entonces hay que ayudarlos a ellos señores aquí incluso pero llevamos llegar un momento a que incluso esas instituciones tengan hasta helicóptero ellas mismas para esas emergencias esas cosas y tengan un presupuesto y una organización o por lo menos si no tienen se le puede dar un un seguro en una empresa privada de helicóptero entiende y que cuando la defensa civil necesite para salvar vidas o para rescatar los cuerpos a buscar ellas no tengan que pasar tantas calamidades y la gente señores dejen de irse en esa yo la hecha así echen patio echen monte escondido y que irse para puerto rico dejen de irse a puerto rico en esa yo la hecha en los montes escondidas con con tabla de javilla y cosas así dejen de hacer eso bueno ahora ahora está de moda y recientemente hay una que la encontraron que le estaban fabricando va a ver que fortalecer la vigilancia la gente se hace porque la gente está por ir en yoli que es lo que está pasando y mira que la gente tiene que primero investigar la situación yo vi una que pusieron en whatsapp la gente sabe eso no necesita le estaban haciendo hay que investigar y hay que decirle la situación que está viviendo un ejemplo puerto rico la gente se va que no está bien que no está bien pero la gente se va a puerto rico porque puerto rico es un estado o funciona como un estado de los estados unidos cuando usted viaja en un avión desde puerto rico hacia nueva york por poner un ejemplo usted no hace migración allá entiende simplemente llega como un vuelo como si usted llegaba de san dulce a san juan exactamente como usted llega de nueva york a miami exactamente entonces la gente tiene que investigar incluso si pero el que se va en yola no va a coger un vuelo de puerto rico a nueva york no se va lo hace es más fácil yo he conocido personas que han hecho eso así que lo han contado y uno a veces no hay los mismos controles porque como el boricua no se considera un vuelo internacional un vuelo nacional si parece que el que se fue en yola no va a coger un vuelo de puerto rico a nueva york porque le van a exigir los documentos y no lo tienen tú viajas con cédula y con cosas internamente o sea que adrián se va en yola puerto rico y llega allá y compra un pasaje y se va a nueva york en un avión hay que falsifican documentos y te consiguen una cédula y una cosa si pero tú sabes que un dominicano no se presta para eso pero la gente que un ejemplo que paga mucho dinero paga mucho dinero para estas embarcaciones para este viaje puede debe estar caro un momento estaban cobrando hasta 50 mil oye puede poner un negocio y aquí irle bien o puede ir a la embajada y solicitar una visa y se pueden ataques la de bueno vi uno que le están conociendo medidas de coerción que estaba cobrando hasta 5 mil dólares 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 de 5 a 7 mil dólares por el por llevar a la gente a puerto rico mucho dinero con eso se hace muchísimas cosas aquí tú sabes los negocios que se hacen con 200 300 mil pesos muchísimo hay gente que ha implantado negocios de esta cuarentena que le ha ido muy bien y no ha invertido esa cantidad de dinero el negocio de la comida que no el negocio informar que no requiere de una inversión alguno ni local tienen que pagar claro mandan a hacer una carreta por ahí a vender ya ni que que con mavi y vende muchísimo y viven de eso sí entonces cuando usted llegue allá a puerto rico aunque manuel dice que usted coge y se va usted no va para ningún nueva york usted lo que se va a enconder allá en la barriada israelo en cualquiera de esos barrios usted lo que se va a enconder allá atrás el trabajito que usted no lo va a poder aquí si usted está bien porque aquí usted anda en la calle como dominicano nadie se mete con usted usted aunque no tenga la condición económica como nadie la tiene ahora mismo nadie está bien ni el gobierno porque los impuestos han bajado o sea nadie está bien si todo vamos a comenzar a abandonar el país y mayormente un viaje en Yola mira esa persona desaparecida y donde están en el mar para donde se desaparecieron tienen que se yo cuantos días buscándolo y donde van a estar en una cafetería escondido por ahí están bajo el agua si los están tratando a ver si ubican los cuerpos porque si no esas personas ya habrían dado alguna señal o un familiar dice no no fulano no lo busque que ya está por ahí o lo que sea y esas personas se dicen que la mayoría eran de Nisibón y de Miche también eso es lo que yo he escuchado entonces hay que hacer siempre el llamado a la persona por la persona todavía sigue creyendo que va a lograr eh un cambio de vida montándose en una Yola y llegando a Puerto Rico tenemos la llamada buenas si hello si buenas adelante buen día buen día oye era para el comentario que estaba haciendo de la persona que viajan para de Nueva York a Puerto Rico antes si antes la gente se iba ya no único pueden viajar los niños si van con su padre llevan su pasaporte los padres y las cosas si pueden viajar pero los adultos cualquier persona necesita un pasaporte y necesitan que sea boricua para viajar para Estados Unidos ya no puede viajar con hasta nacimiento como antes gracias ok bueno pero eh ya un ejemplo la ley ha cambiado mucho y cada día son más los requisitos para tú viajar eh hacia un país o aquí mismo nosotros eh cada día más se fortalece esta de este asunto a nivel de la seguridad de los pasaportes los países que te exigen más cosas incluso cuando tú vas a entrar a un estado a un país te las preguntas que te hace son muchas ahora eh que tú vas que tú vienes que tiempo tú va a durar que yo qué un sinnúmero de cosas que eh han ido cambiando que anteriormente no se perdieron lo seguro que usted no va a llegar a Puerto Rico y va a vivir allá sin trabajar aquí la gente consigue en trabajo y consiguen la comida allá también hay que trabajar nadie le va a regalar nada usted va allá y se encuentra con los higüeyanos de aquí que algunos estaban hasta mejor aquí hay algunos que han regresado sin nada y usted lo ve gente trabajando trece y catorce horas diario haciendo trabajo duro porque usted que se fue en Yola no va a llegar a Puerto Rico y allá lo van a poner a trabajar en una oficina o lo van a poner a vender un producto que usted va a ganar mucho dinero en la calle nada de eso ni lo van a poner a representar una empresa usted no va a conseguir un trabajo formal usted va a conseguir el trabajo rechazado por los boricuas entonces hay que decirle a la persona que allá la cosa no está bien hubo un tiempo que la gente se iba y luego regresaban cadenuse a la república dominicana como le decíamos mira es un cadenú que era una persona que compraba una jipeta y una cadena grande de oro y se la ya esos tiempos pasaron donde quiera hay que trabajar para usted conseguir el sustento mucho hay que trabajar aquí pero mayor hay que trabajar allá porque aquí cualquiera te da un plato de comida un familiar te da alojamiento allá no allá es diferente seguimos con la llamada y el pueblo matutino saludo buena damo ajá mira eh volvió a salir otra yola y se naufragó como que volvió a salir otra yola que naufragó que yo te oí al final volvió a salir otra otra yola bueno si el matutino despecha gracias por la llamada amigo teófilo bueno a parar esos viajes a dejar esos viajes y a trabajar por nuestro país y a tratar de avanzar aquí vámonos por hoy señores si y entonces no van a no van a presentar no quisieron presentar ninguno de los funcionarios eh solo la gobernadora fue que presentaron pero está bien después que nombren a toda esa gente yo quisiera verlo alguno de ustedes y que allá hay medio ambiente buscando a santo y llamándolo santo de aquí santo de aquí y los otros funcionarios y vizcaíno vizcaíno donde va a estar en turismo en turismo no y llamando a lenín que le mande agua ya ya lo nombraron no está nombrado yo no he visto el decreto pero creo que está nombrado no pero yo yo escuché ahí ya que él le había puesto en dame ver dame ver confirmen sus fuentes antes de dar una información por ejemplo solimán en aduanas martina pepén en la gobernación es así santo amado de la rosa medio ambiente si eh el agrimensor anderson japa obras públicas obras públicas obras públicas ajá yo espero que siga siendo el psiquiatra juan santana se asumió en el hospital si hay una mujer ahora el profesor de la uaz félix vizcaíno viceministro de turismo no ese pero eso es una designación de 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 la esa será una recomendación de la de la comisión lenín carpio porque esa lleva un decreto lenín creo que ya lo colocaron porque por ejemplo hoy nadie ha llamado pidiendo agua colocaron a lenín el lunes y ya el pueblo tiene agua santo amado de la rosa ajá en medio ambiente usted no ha escuchado una denuncia de gente tumbando árboles ni quemando nada por ahí porque ya hay control que otro funcionario eh luis bastardo hay un decreto si en obras públicas que tiene su decreto inmediatamente inician los trabajos de asfaltado y güey uno a vamos a lograr asfalto claro y franco franco a la franca el comunicador aquí se asfaltó mucho en el gobierno de danilo si hay que ser eso era sin luis bastardo imagínese ahora con luis quienes son los otros funcionarios ya no hay mucho puesto vacío y donde ari donde la no sé quién está vacío eh hay que hay que colocar a alguien todavía quedan puesto para colocar y pusieron uno donde ari ari donde estaba ari se va a estar bien y agricultura aquí como que no hay mucho puesto como que la gente de aquí que lo que hay que hacer aquí para que salga un ministro de aquí no salen ministro ni directores generales ni nada diferente a al sur ver hay aquí no sale nada no no hay nada pero hay dos personas que la comisión del perro yo voy a poner a yo voy a poner a sagrario para que se proyecte que se administra en el próximo gobierno dos dos funcionarios dos personas están ocupando ese puesto esos dos puestos este concurso que es el caso de eh el profesor bastardo ambioris bastardo si que está hermano de de bastardo así es del viceministro ambioris bastardo quiere estar en el distrito escolar donde está sagrario está recomendado para pero sagrario está por concurso si y donde está quien es que está ahí en en las regionales Lucas 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 ahí está mirando para ahí esteban ya castillo entonces vamos a ver está recomendado para eso vamos a ver cómo se va a manejar eso porque esas personas ganaron un concurso por cinco años creo que 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 dura la le quedan dos años le quedan dos que esperen que esperen esos dos años que esperen esos dos años que esperen para ahí entonces se colocarían solo por dos años o Luis sigue no sé vamos a ver ocho años que va a estar Luis o solo dos sácalo del aire rápido Estrella FM noventa y dos punto tres y CB Visión el canal de Higüey presentaron el matutino de Estrella una producción del circuito Campos Ventura desde Higüey capital de la provincia de la Altagracia transmite CB Visión el canal de Higüey y